El 19 de septiembre del año 1974, en la ciudad de Shuzoka, Japón, nacería un niño especial. Uno que manifestó a una muy temprana edad una gran pasión por la lectura. Este pequeño terminaría frecuentando la biblioteca de su ciudad, encontrándose así con libros que contaban mágicas historias, pero que estaban en inglés. Él, buscando experimentar estas historias como fuera, utilizó su mente para rellenar aquellos huecos que su limitada comprensión del idioma le permitía, generando así puentes entre lo que llegaba a entender y lo que le era imposible, creando así una historia única que terminaba siendo más que la suma de las partes. Hasta que un día de agosto de 1989, ya con 15 años, este niño se encontró con una obra que lo marcaría de por vida. Berserk La primera edición del mítico manga de Kentaro Miura sería publicada por primera vez en el Monthly Animal House. Berserk le mostraría a este niño adolescente un mundo de fantasía oscura, crudo, violento y muchas veces traumatizante, pero también profundo, emocionante, mágico y sobre todo, Berserk le enseñaría a este joven algo que nada de lo que había leído previamente le había enseñado, a perseverar. Este manga era precisamente lo que necesitaba ver, una cachetada de realidad en medio de tanta fantasía, algo que él había tenido que experimentar en su infancia de pobreza, algo que lo llevaría a la grandeza en su adultez, algo que lo llevaría a convertirse en hombre, un hombre llamado Hidetaka Miyazaki. A algunos se preguntarán por qué llamé a Dark Souls el juego más influyente de la historia en el título. Quizás pensarán que es clickbait y un poquito sí. Otros pensarán que es porque es mi juego favorito y también tendrían razón, pero el motivo principal es porque ustedes así lo decidieron. En los Joystick Awards del año 2021 hubo un premio llamado The Ultimate Game of All Time, donde de entre 20 juegos se buscaba al mejor y más importante juego de la historia elegido 100% por el público. Entre estos 20 títulos había titanes como Half-Life 2, The Last of Us, Doom, Mario 64, Minecraft, Street Fighter 2 e incluso el Tetris. Pero el ganador fue Dark Souls. El juego más importante de todos los tiempos elegido por la gente fue Dark Souls. Eso ya dice bastante sobre el increíble legado de este juego y lo importante que fue y sigue siendo para la industria del gaming. Es increíble pensar que un juego con tanta muerte, desidia, anilismo y terror puede ser tan bello al mismo tiempo. Y creo que eso es un poco de lo que Miyazaki notó al leer Berserk y quiso plasmar en la saga Souls. De cierta manera, los contrastes tan terribles hacen que podamos valorar las cosas buenas más. Eso fue lo que me pasó a mí, al menos, y creo que Dark Souls genera esto en la gente. En este juego tu esfuerzo vale, tu tiempo vale, tus horas valen. No estás quemando dopamina como en la mayoría de experiencias AAA de las últimas dos décadas. Acá todo tu tiempo vale porque siempre puedes estar aprendiendo algo nuevo y aplicándolo a tu vida. Hay un obstáculo enfrente, busca otro camino. Algo te está lastimando mucho, anda para atrás, descansa y vuelve a intentarlo mañana. Una persona siempre te lastima, aprende a notar sus patrones y esquivarla. Parece que nunca vas a salir de ese terrible lugar, persevera y verás la luz al final. La base del diseño del gameplay de Dark Souls es tan brillante porque es tan humana. Este juego busca ser lo más fiel a la realidad que puede, incluso en el hecho de que no sabemos si al final nada de esto verdaderamente importe. Pero sí sabemos que el hoy vale, y que la vida vale la pena ser vivida precisamente porque tenemos la muerte como contraste. Pero también, porque tenga sentido o no, la vida siempre es mejor con amigos. Sobre todo, si estamos en prisión. ¡Vamos marica! ¡Ánimo! Hablar de Dark Souls es hablar de su creador y en esta retrospectiva voy a rejugar el juego de la manera más Miyazaki posible. O sea, tratando de tomar la ruta original del juego, intentando hacer todas las quests de NPCs y buscando ser la build más balanceada posible. En otras palabras, poder utilizar tanto armas de fuerza y destreza como milagros, magias y piromancias. A medida que vaya avanzando voy a narrar tanto la historia en base a las cosas que vaya encontrando en el mundo, como también hablando sobre el gameplay, los niveles, los jefes, etc. Así que este video también les puede servir tranquilamente como una guía. Eso sí, antes de empezar quiero agradecer muchísimo a todos los miembros de este canal y todos los que siempre se pasan por mi canal morado para charlar y jugar algo juntos. Muchas gracias amigos. Oh yeah, let's do this. Dos cosas me encantan del comienzo de Dark Souls. Primero que Oscar rescatando el no muerto elegido es como los devs del equipo de desarrollo de Demon's Soul rescatando Miyazaki de su depre cuando le dijeron de empezar los preparativos para una secuela. Lo que luego terminó convirtiéndose en Dark Race, que daba racista. Luego Dark Ring, parecía que hablaban del anillo de cuero. Y por último Dark Souls. Y segundo que Oscar en vez de tirarte solo la llave para salir del calabozo te echa un fiambre entero encima. Este Oscar es un tipazo. Nuestro viaje comienza en el asilo de los no muertos. Un lugar donde todos los afligidos con la maldición son encerrados para que se vuelvan huecos acá y no jodan en el resto del mundo. Los no muertos son básicamente todos los humanos en este juego. Ellos solían poder morir con normalidad, pero cuando la primera llama comenzó a apagarse, comenzaron a rehusarse a morir del todo. El estado hueco o hollow en inglés es un estado en el que, después de morir tantas veces, un no muerto pierde su cordura y humanidad por completo, volviéndose solo un cascarón vacío que ataca porque sí. De ahí viene justamente el término hueco. La alegoría de la depresión es clara acá, ya que la única manera de no volverse hueco es tener un propósito lo suficientemente grande como para seguir intentándolo aunque sea imposible. Sin un propósito, todos los no muertos caen en desesperación y la desesperación los lleva a volverse huecos. Un concepto que me gusta de esto es que la única manera de volverse hueco en el juego es cuando apagas la consola y no lo jugas más. Volverse hueco es cuando abandonas en vez de seguir intentándolo. Y esto mismo podríamos decirlo para todos los enemigos y personajes de este juego, como los panitas que comparten calabozo con nosotros. En el comienzo podemos encontrar mensajes de los devs que sirven como un tutorial para enseñar los controles del juego y dan direcciones muy básicas. Esto es excelente porque logra un punto medio entre los juegos como Mega Man donde no te decían nada y tenías que vos tocar todos los botones para ver que hacía cada cosa, como si fueras un bebé con una calculadora y los juegos modernos sobretutorializados que te obligan a escucharte el equivalente a un podcast entero de Joe Rogan solo para enseñarte que si apretas A podés decir OK. Otra cosa que se nos enseña es que a diferencia de los juegos de acción-aventura de esa época, acá atacamos con los botones R1 y R2, nos defendemos con L1 y hacemos parry con L2. Algo que cuando jugué por primera vez me parecía rarísimo, pero que ahora sé que es la mejor manera de jugar estos juegos. Este layout de control te ayuda siempre a tener las manos en una posición relajada y con los pulgares en ambos sticks para controlar el movimiento y la cámara. Cuando peleas contra un enemigo tenés que seleccionarlo apretando el stick derecho. Eso te permite soltar el control de la cámara para concentrarte más en el enemigo y así pasar tu dedo del stick a los botones y poder esquivar con B o círculo y consumir un ítem con X o cuadrado. Los ítems y armas los podemos cambiar con las flechitas y esto es una decisión mucho más crucial para el gameplay de lo que parece. Como para seleccionar un ítem tenemos que soltar el stick izquierdo, esto nos obliga a pensar bien qué ítem queremos echarnos para atrás, seleccionarlo, usarlo y volver a la pelea. Absolutamente cualquier acción tiene que ser muy pensada en este juego. Luego de dar unas vueltas nos encontramos con uno de los objetos más icónicos de la franquicia, la hoguera. La hoguera funciona tanto como nuestro checkpoint como el lugar en el que vamos a elegir magias y subir de nivel. Pero quizá lo más importante de la hoguera es que nos restaura todos los usos de curación que hayamos gastado, pero también devuelve la vida a todos los enemigos que hayamos matado. Este sistema a nivel lore tiene que ver con que, como todo en este mundo, nacemos de la llama y el fuego es tanto lo que nos da la vida como lo que nos devuelve la salud. Por eso nuestra principal forma de curarnos es literalmente tomar fuego en botellano. Frente a esta hoguera hay una gran puerta, y al abrirla... Ah, el demonio del asilo. Este jefe me encanta y diría que es el mejor jefe introductorio que pudo hacer fansoftware. Miyazaki dijo que lo que buscaba era que los jugadores experimentaran una sensación de desesperación al encontrarse con un boss por primera vez, pero luego una luz de esperanza al ver lo posible de matar. Y este jefe retrata esto a la perfección. Es un jefe que a primera sorprende muchísimo al imponerse con su gran tamaño y con el comienzo de la música. Por otro lado enseña muy bien de qué van a ir los bosses de todo el resto del juego, con ataques que hay que leer y que hacen mucho más daño que en un juego de acción normal. También el tipo ya nos cuenta un lore solo con el hecho de caer desde el techo y antes de la pelea podemos verlo esperándonos para sorprendernos. Y por último, este es un jefe al cual el juego mismo te dice que escapes, mostrándote que no siempre que veas a un enemigo tenés que quedarte a pelear sí o sí. Pero si querés hacerlo, podés de hecho ganarle, y si lo haces el juego te premia dándote su arma. Esto me encanta porque ya de primeras te muestra que podés encarar los bosses como vos prefieras. Aún así, esta no es la idea de este playthrough, así que a correr. Luego de este jefe hay otro pasillo donde un hueco Gil nos tira con flechas y en el marco de una puerta, hermosamente posicionado, estará el escudo de la clase que elegimos al principio. Equipando este escudo podemos detener las flechas del arqueo para llegar al segundo ítem, nuestra arma principal. ¡Pero qué insoportable con las flechitas, loco! Acá hay otra icónica decisión que ha estado en todos los juegos de frontes de Demon's Souls. Una puerta de niebla. Tras cruzar la niebla... Esperen, ¿qué es ese ruido? Ah, sí. ¿Recuerdan eso de que el demonio ya nos iba contando, Lore? Bueno, esta es la razón por la que Oscar está acá. El demonio literalmente lo bonqueó a través del techo. La forma en la que se lo ve a Oscar iluminado por un rayo de sol es excelente. No solo por lo que simboliza un rayo de esperanza en este mundo maldito, sino también porque es una forma muy inteligente de señalarle al jugador con un buen diseño de nivel para dónde tiene que ir sin tener un pelotudo en el hombro diciéndote ¡Ey, deberíamos ir a verlo, ¿no crees? Te estoy viendo a vos, Life of Peace. Es un juegazo, pero Pepe Grillo es más pesado que Greta Thunberg en un festival de doma y folclore. ¡Ay, cerrá el orto! ¡Cerrá el orto! ¡Cerrá el orto! Oscar está acá encerrado y no tenemos forma de entrar, lamentablemente. Así que deberemos seguir nuestro cam... ¡Aaaah! Esta bola rompió la pared donde estaba encerrado Oscar, así que, al ir a verlo, él nos cuenta que falló en su misión, ya que el demonio le dio una zasca tal que le rompió directamente la voluntad de vivir. Pero que nosotros podríamos tener éxito donde él falló. Él nos cuenta de una profecía que se dice en su tierra. Aquellos que son no muertos son elegidos, así que tómate un cuervúber en peregrinaje hacia el orto. Más tarde vamos a explayarnos sobre esto, pero a resumidas cuentas, esta profecía se contó a lo largo de todo el mundo durante la Segunda Era del Fuego. O sea, en la que todavía estamos. Oscar nos da la llave para poder escapar del asilo y un frasco de Estus. En este juego se introdujo el concepto del Estus por primera vez. Frascos de curación limitados, pero que se rellenan automáticamente en cada hoguera. Pero como también reviven los enemigos, no podés simplemente stackear de curación para zafar un área. Estos son los dos pilares fundamentales de los Souls-like. Siempre que veas un juego que te suena a Dark Souls, probablemente sea por este sistema de resurrección de enemigos, curaciones fijas y combate enfocado. En los siguientes títulos terminaríamos empezando con menos frascos de Estus. Uno solo en Dark Souls 2 y Sekiro, y cuatro en Dark Souls 3 y Elden Ring. Solo que estos dos también tienen un tipo de frasco extra que es para recuperar el mana perdido. En estos cuatro juegos siempre hay un tipo de curación principal, que luego puede ser mejorado con ítems que encontramos explorando el mundo para tener aún más curaciones. Pero en Dark Souls 1 no existe esto. Tenemos cinco curaciones base y luego podemos encontrar objetos que van a mejorar la potencia de esa curación y nada más. Si queremos más curaciones, tenemos que ofrecer humanidad al fuego de una hoguera para así avivarlo. Al avivar el fuego vamos a poder tener 10 curaciones, y con el rito del avivado podemos llevar esto a 20 curaciones al ofrecer 3 humanidades completas al fuego. Por un lado esto me parece innecesario porque 20 frascos de curación son una banda, pero también en Dark Souls 1 el tiempo que nos toma tomar un Estus es considerablemente alto, así que no podemos spamear curaciones como en los demás juegos. La verdad que no sé cuál sistema prefiero porque me gusta explorar el mundo buscando mejoras para la curación, pero también creo que este método es súper amigable para jugadores nuevos. Creo que lo que más me gusta es lo que hacen juegos como Sekiro, teniendo las curaciones base, pero dándote un ítem de usos limitados para curarte aparte. Subiendo por la otra escalera tenemos el final del tutorial, donde si elegiste alguna clase de daño elemental como piromántico, clérigo o hechicero, acá vas a encontrar una magia para utilizar y el catalizador del mismo. Más adelante hay 3 pibes amotinados y un cuarto escondido más allá de otra puerta de niebla grande. Acá se nos enseña no solamente que hay enemigos comunes más fuertes y con más protección, sino que también hay un sistema de parry y riposte que nos permite justamente acabar con estos enemigos más fuertes fácilmente si somos buenos en nuestro tiempo de reacción al ataque. Eres fuerte, pero Cristo lo es más. Frente a la puerta de niebla va a haber un mensaje que nos explica cómo hacer un ataque en salto y tras cruzarla va a estar el gordo bondiola este mirando para arriba en una posición muy conveniente para nosotros. Si nos dejamos caer y apretamos R1 mientras caemos, vamos a hacer ese ataque en caída, lo que le va a sacar muchísima vida. Este ataque lamentablemente solo lo vamos a hacer una vez más en todo el juego y es un concepto que, salvo para algún que otro enemigo al que se lo podemos hacer, está desaprovechadísimo. Eso sí, no sé qué, mucho tiempo pensando que... Ya con nuestra arma principal matar al demonio es bastante fácil, sobre todo por los pocos movimientos que tiene y por qué ahora podemos curarlo. Tras abrir la puerta nos encontramos con un risco. Ay, qué bueno, acá afuera sí tengo señal y puedo llamar al Uber. El Uber nos lleva hasta el Santuario del Fuego. Este creo que es el hub más icónico que ha hecho From. Todos son muy buenos en general, pero este tiene algo especial. El hecho de que sea una parte tan orgánica del mundo, que literalmente este sea el centro de todo el mapa y que desde acá podamos ir a todo el resto del mundo y que los NPCs vengan y se vayan de este lugar como les plazca, lo hace sentir no solo como un hub muy vivo y real, sino también como mucho más especial que los demás. Esto no es un campito lindo en el que tomás mate y haces asado con tus compas, ni es un cenicero gigantesco con tronos. Esto es parte del mundo tanto como cualquier otro nivel. Esto es algo que extrañé en todos los demás juegos de From. Y creo que acá es el juego donde mejor lo hicieron y donde más especial se siente el lugar. Este es un sitio de descanso, pero al mismo tiempo la música no refleja precisamente eso. En Mayula, otro hub que me encanta, pero que no considero que sea tan bueno como este, la música es más bien relajada, tranquila y da una sensación de paz. En el santuario la música refleja algo muy específico, desesperación silenciosa. Sí, acá estamos bien y de hecho vamos a ver a muchos amigos en nuestra travesía que pasan por acá, pero la cosa no está bien. El mundo se está terminando, la maldición de los no muertos es literalmente estar muerto en vida, toda la gente que amamos ya murió, nuestras familias quizás hoy sean zombies atacando sin razón, esto es lo más cercano a un verdadero apocalipsis que hay y lo que traería la oscuridad sería incluso peor. Así que este es un lugar de descanso físico, pero no mental. Por eso creo que la gente ve este lugar y piensa en depresión o ansiedad. Es esa sensación de que, aunque en este momento no está pasando nada malo, hay una sombra que se cierne sobre todo y eso es motivo suficiente para estar desesperado silenciosamente. Y hablando de desesperación silenciosa, el caballero alicaído. Este personaje me encanta, sé que es solo un caballero alicaído, pero el rol que cumple es perfecto, es la primera cara humana que vemos en todo el juego y podríamos decir tranquilamente que es el más humano del mismo. Si no prestamos atención a lo que dice, podríamos perder mucha información valiosa que para un jugador nuevo es súper importante, como el hecho de que hay que sonar dos campanas del despertar a diferencia de una sola, como nos había dicho Oscar, y que no somos el primer no muerto en venir para acá en peregrinaje. Ya muchos otros lo han hecho, pero ninguno logró hacer sonar las dos campanas aún. Él también nos cuenta que necesitamos humanidad si queremos dejar de estar huecos, o sea, dejar de vernos como una tira de jamón crudo que quedó mucho tiempo en el herrador. Y nos dice que la humanidad la podemos conseguir lentamente matando muchos huecos, ayudando a alguien online que fomenta el PVE, o matar a un no muerto sano que fomenta el PVP. Lo que me encanta es que si luego de esto le volvemos a hablar, el tipo nos dice Y si le seguimos hablando se empieza a hartar y dice Por eso me encanta este juego, es por lejos el que tiene los NPCs más humanos de la trilogía. Acá también hay otro NPC llamado Petrus. Petrus no es una buena persona, y es un poco de Miyazaki tomando inspiración de Berserk para hablar de la gente religiosa. Si le hablamos Petrus nos saca cagando, pero si le hablamos de vuelta nos dice que está topiola y nos da una monedita. Es porque soy negro. Amigo, se me nota mucho la pobreza o solamente está siendo racista. Si le hablamos de vuelta, se queja, cosa que me encanta, pero nos ofrece enseñarnos milagros. En esta run voy a intentar comprar todos los milagros, piromancias, maldiciones y magias que pueda, así que me conviene tener a este garca de amigo al menos por ahora. Este man también nos ofrece hacer un juramento. Los juramentos en Dark Souls son básicamente clubes de PVP que tienen ciertas reglas y beneficios. Por ejemplo, el juramento más famoso de este juego es el del sirviente del caos porque te ofrece la posibilidad de salvar a un NPC muy famoso y querido, pero ya vengo spoileando mucho, así que mejor me callo. Antes de irme para el resto del mundo, siempre me gusta tirarme por este hueco y agarrar unos ítems que hay acá. Este hueco da al cementerio donde también hay unos cuantos ítems importantes. Almas, un escudo, una lanza protegida por el esqueleto del profesor Jirafales, unos necesarios binoculares y la... Lo que me gusta de tener la opción de ir a esta zona tan temprano es que los esqueletos siempre te van a culiar. Pegan muchísimo para el bajo nivel en el que estás, sobre todo sin armadura, y acá se te enseña tanto de que no tenés que mandarte para cualquier lado porque sí, como también que podés agarrar ítems y correr si así lo deseas, y también que podés perder tus almas si sos muy impaciente. Creo que esto es lo que más me gusta de los Souls, siendo un man que tuvo tantos problemas de ansiedad. El juego me obliga a bajar un cambio, a tomarme las cosas con calma, porque si voy rápido me matan. Tengo que esperar, respirar, pensar, y luego actuar con cuidado tomando en cuenta mi barra de estamina y cuánta estamina consume cada acción. Mi mente es tan blanco y relajada porque si dejo que la ansiedad me gane, hago cagada sin me muero. Ahora sí, antes de ir a lo que sería el primer nivel, vamos a agarrar estas tres humanidades que están acá, volvernos humanos y subir de nivel. Van a ver que voy a ir subiendo todas las estas de forma pareja hasta llegar a cierto punto. La única stat que no voy a estar subiendo resistencia porque es más inútil que recibirte de licenciado en diseño gráfico. Volvernos humanos sirve para tres cosas. Primariamente es algo visual, para no vernos tan feos. También los NPCs van a reaccionar de distintas maneras si nos ven humanos o huecos y además podemos invocar ayudantes tanto online como NPCs. Pero al mismo tiempo, cuando somos humanos, nos pueden invadir otros jugadores o incluso NPCs hostiles. Un excelente balance riesgo-recompensa para que decidas bien qué opciones elegir, algo que creo que no se manejó tan bien en los siguientes juegos. ¡Salud, España! ¡SAPI! Esta parte, desde la elevación hasta todo el burgo de los no muertos, sigue siendo una extensión del tutorial. Todo en esta zona sería un tutorial de exploración. No solamente hay pasajes ocultos a ítems ocultos, sino que estos están guardados por enemigos posicionados para sorprenderte. Incluso hay un ítem que es literalmente basura, que no sirve y es solo un bait que pusieron unos huecos para gankearte a vos. Esto te enseña precisamente de lo que va a ir el juego y me parece espectacular. El momento para enseñarle al jugador que el juego no siempre va a ser justo y que tenés que prestar atención es este. Ir lento, pensar y prestar atención es lo que se enseña acá y es la base para el resto del juego. Acá nos encontramos con nuestra primera hoguera fuera del santuario del enlace. Esto, sobre todo para los jugadores novatos, es un alivio para poder recuperar los estos perdidos. Pero la mayoría se habrán dado cuenta en este preciso momento que si descansaban acá, todos los enemigos de atrás reaparecían. Otra cosa que sí podemos hacer acá es subir de nivel, algo que siempre critiqué de los demás juegos. Que puedas subir de nivel en cualquier hoguera cuando se te cante no solamente es mejor para poder utilizar las almas que tenías hasta ese momento, lo cual hace que encontrar una hoguera sea aún más valioso, sino que saca esa necesidad torpe de tener que usar un viaje rápido para volver al santuario y que ahí una minita con Daddy Yus te suba de nivel. Siempre me pareció un añadido innecesario y creo que el The Ring fue el que mejor manejó esto, haciendo que Melina sea quien te levelea, pero que ella te dé el poder de leveleo, entre comillas, para que puedas levelear desde cualquier sitio de gracia. Antes de seguir enfrente tenemos dos enemigos con lanzas. Estos dos te enseñan tanto a usar parry como a usar patadas. Las patadas sirven para quitarle los escudos a los enemigos que se están protegiendo, lo que los deja abiertos a un ataque. Debajo de estos hay un vendedor que se ve que le dio bastante fuerte al paco, no solo por la carita de negligencia personal que maneja, sino también porque está acariciando un bicho invisible o algo que está en su mente. Él tiene un ítem que necesitamos para una quest futura, la llave de la residencia, así que se la compramos. Si le hablamos a este man nos va a contar que hay un demonio cabra debajo, un dragón arriba y un demonio toro más adelante. Esto yo jamás me lo enteré y me llevé la sorpresa de los tres enemigos por jugarse bada. De vuelta, el juego siempre te recompensa por ir despacio y prestar atención. Más adelante hay un puente con tres pibes tirándonos bombas como si fuésemos un porteño pasando por cualquier provincia y al final de dicho puente hay dos manes esperándonos y un tercero que abre la puerta de una patada. Esto nos sigue enseñando que no todas las peleas van a ser directas. A veces se van a sumar enemigos extra y vamos a tener que aprender tanto a esquivar y golpear como a manejar los alrededores para alinear a los enemigos y que no nos ataquen todos a la vez. Esto es algo que me encanta en particular de este juego y de todos los juegos de From. Los enemigos te atacan como te atacarían en la vida real, salvando las distancias. A veces van todos de una y tenés que ser vivo para moverte o llevarlos hacia algún pasillo para matarlos uno por uno. Acá no podés matar varios de una a menos que tengas un arma grande de mayor nivel como la Swihander o alguna magia o piromancia que les detone el culo en unísono. Acá también hay una puerta que no se abre por este lado. Algo que van a ver muchas veces en todos los juegos de From y sobre todo en este Dark Souls. Más adelante hay tres pibes esperándonos, pero si aplicamos esto de ser pacientes, observar y pensar, podemos hacer esto. O sea, si pensamos en que nos están tirando bombas a nosotros y que hay tres enemigos juntos en un lugar, podemos unir dos más dos y decir es cierto que yo puedo hacer lo mismo. Y más adelante no solamente vamos a tener a tres enemigos más fuertes que nos esperan, sino también un salame con ballesta que nos tira desde una torre atrás. Si en vez de eso investigamos la puerta, podemos no solamente saltearnos esto, sino también encontrar resina de pino dorada, que es un ítem muy útil, sobre todo al principio. Y si investigamos antes la torre que hay al lado, podemos matar a este enemigo antes, ser paciente y prestar atención. Literal, este juego te enseña mejor a manejar tu ansiedad que seis meses yendo a la psicóloga. Si bajamos las escaleras, vamos a ver un nuevo enemigo que está de espaldas y ya de por sí es imponente. Si vamos para atrás, vamos a ver que hay un hueco, pero no hay un puente, así que si queremos investigar, tenemos que pasar por ese enemigo sí o sí. Esto me encanta, porque te pone un enemigo mucho más difícil, pero de espaldas, como para que no solo no te agarres prevenido, sino también para que vos puedas aprovechar esa situación acercándote despacio para vos sorprenderlo a él. Claro, te vas a dar cuenta que el daño que le haces es minúscula, pero ahí lo sorprendiste vos al menos. Detrás del caballero está el anillo de lágrima azul, uno de los mejores anillos del juego, sobre todo de la primera mitad para adelante. El mismo hace que tengamos más defensa si estamos cerca de morir, lo que me ha hecho zafar de la muerte miles de veces. En las próximas escaleras hay otra trampa más, un no muerto que nos tira un barril en llamas. Lo que más conviene es correr para atrás, ya que si te tiras por el hueco que hay acá... También hay una plataforma hecha como para baitearte, que te tires ahí y vayas derecho a tu muerte, pero si te sale bien podés llegar a la misma. El tema es, ¿cómo salimos de acá? Bueno, si miran para abajo van a ver una puntita de puente roto que sobresale, y si nos dejamos caer, vamos a terminar en donde estaba el caballero negro. El nivel de detalle y diseño minucioso de este juego es bestial. Cualquier otro juego hubiera puesto una escalera o directamente no nos dejaría ir a ese risco. Pero Dark Souls sí, porque respeta a sus jugadores, carajo. Arriba hay un montón de barriles. Por lo general en estos barriles casi nunca hay nada. Pero en este caso hay... Nada. Pero en este otro caso hay un lagarto de cristal. Los lagartos de cristal son algo que viene de Demon's Souls. Son pequeños huachines que corren cuando nos ven y que al matarlos nos dan materiales de mejora para mejorar ciertas armas y armaduras. A nivel lore, Cid el descamado y su experimento con estos lagartos en su búsqueda por la inmortalidad y por eso tienen estos materiales. Acá al cruzar la puerta de niebla, si vamos despacio, vamos a escuchar un ruido detrás de nosotros. Eh, preciosa con ese cloaca. Menos no jodes si me pirata de narda. Asqueroso. Acá aparece el segundo voz del juego. El demonio de Tauro. Ahora, ¿qué aprendimos de la escuelita de Dark Souls? Si vamos para la escalera vamos a poder hacerle un ataque en caída. Y de hecho, si somos rápidos podemos hacer esto varias veces. El mayor problema que suelen tener los gamers con esta pelea es que el puente está roto y el demonio te puede tirar del mismo. Por eso si uno quiere puede esperar arriba de la torre y el demonio va a subir solo y ahí tenemos una arena circular más cómoda para pelear con él. Ahora tengo que hacer una pausa. Una pausa para agradecer al personaje más querido e icónico de esta franquicia. Me pongo de pie. Soler de Astora. Él no solo nos saluda y nos cuenta que viene a buscar su propio Sol sino que hasta se hace cargo de lo extraño que suena eso. El tipo nos dice que no sabe hasta qué punto su mundo y el nuestro va a seguir en contacto y por eso es que toma esto como una casualidad divina. Como que estamos destinados a encontrarnos. Así que nos da la saponita blanca para poder dejar nuestra señal de invocación para ayudar a otros en PVE y también nos deja la suya para poder invocarlo en ciertas peleas. Tener un personaje tan genuinamente bueno en un mundo donde casi todos los NPCs solo siguen su propia agenda tratan de cagarte de alguna forma o directamente te patean la puta espalda es no solamente un alivio sino un ejemplo. Él es más héroe que nosotros, claramente. El solo hecho de que vea todo como una oportunidad para estar recto y feliz ya es más que nosotros. Pero esa ingenuidad quizás le salga cara en un futuro. Este es otro bait del juego pero que si prestas atención podes verlo venir. Primero porque ya viste al dragón volar antes. Segundo porque el mercader te cuenta que está esperando acá arriba. Y tercero porque este puente está todo quemado. Detrás de la puerta principal hay una hoguera así que si estás muy desesperado por ir a buscarla es probable que el dragón te mate. Pero acá es donde pasa una de las mejores cosas que tiene este juego. En vez de forzar la situación y tratar de pasar a cómodo el lugar podemos ir por unas escaleras que dan hacia abajo del puente y pasando por una puerta encontramos... Este momento me marcó la primera vez que lo jugué. Recuerdo ver esto y decir en voz alta ¿Qué? Amigo, esto es brillante. La hoguera que querés está lejos, sí, pero gracias a este atajo podés volver a la hoguera anterior y saltearte todo lo demás. Perfecto. Perfecto. Todo. Hasta el último de los detalles más pequeños. Para encarar esta situación tenemos dos opciones. La correcta y la incorrecta. La correcta es ir por el puente de abajo. Cada paso se nos enseña que no podemos atacar con ángulos amplios en lugares angostos así que podemos traer este enemigo para atrás o mejor aún darle una patada y que se caiga. Detrás de este hay unas ratas que te aplican veneno lo cual hay que tener cuidado ya que a esta altura del juego todavía no tenemos nada que nos jure ese estado. Y acá podemos venir caminando muy despacito para sorprender a este caballero negro que... Pero también podemos hacer esto o mejor aún esto. Mira vos, me entero ahora. Esta arma, aunque es una paja a conseguir con flechas es excelente para la primera mitad del juego ya que no pide mucho para usarla y se puede usar a dos manos si no te alcanza la fuerza. Además de que tiene este ataque especial. Los ataques especiales en Dark Souls estaban en su infancia. Estos después se perfeccionarían y profundizarían mucho más en los siguientes juegos hasta llegar a Elden Ring. También conocido como... Apreta el héroe si gana el videojuego. En el siguiente paso tenemos una pequeña situación. Hay un toro con armadura que es muy difícil. A menos que tengas el per... TREMENDAMENTE OBESO COMO YO DIO. Vío, qué perro que soy. Luego de pasar por todo esto tenemos que ir por un sótano, agarrar una llave misteriosa, subir por unas escaleras y encontrarnos en la parte posterior a la reja que no podíamos pasar antes. Acá llegamos a la capilla de los no muertos donde hay unas cuantas cosas importantes. Primero, este caballero de Berenice que tiene una facha zarpada, pero es parriable. A pesar de que no se le puede hacer un crítico, la Drakezord hace una cantidad obscena de daño, así que no hace falta. ¿Eh? ¿Qué te cura, sucio? Yo soy el protagonista. Después tenemos este altar donde yace el cuerpo de una antigua guardiana de fuego con su alma. Esta alma, a primera vez uno puede pensar que sirve para ganar más almas, pero hacer eso es pegarse un tiro en el pie, ya que con esta alma podemos ir hasta el santuario del enlace de fuego, dársela a nuestra guardiana que está encerrada, ciega y muda, sí, después les cuento, y así podemos fortalecer nuestro frasco de estos, haciendo que el mismo nos cure más cantidad de vida. Y hablando del santuario... Este fue el momento en el que verdaderamente mi cabeza explotó. Como el juego te lleva tan orgánicamente a un lugar tan alto que parece que es lejísimos, solo para tomar un ascensor y que te deje de vuelta en tu hub, tu casa, fue y sigue siendo espectacular. El trabajo que se tomaron Miyazaki y la gente de Front para hacer de este mundo tan bien conectado, sin pantalla de carga, es alucinante. Lamentablemente, este diseño de niveles jamás volvió en ninguna de las entregas posteriores. Los dos juegos que más se acercaron a esto fueron Sekiro con su diseño de montañas y los castillos de Elden Ring. Si bien los demás juegos siguen teniendo mundos muy buenos, en mi opinión no llegaron al grado de perfección y naturalidad de Dark Souls. Y hablando de mejorar el Estus, acá les va un pro tip. Si vamos para abajo en el ascensor, llegamos a Nuevo Londo. Acá cruzando el puente hay que correr, girar a la derecha e ir derechito hasta el fondo para agarrar otra alma de guardiana de fuego. Luego usar un huesito de regreso rápido para volver sin que te toquen. Boom, mejora de Estus gratis. Ahora, si subimos, vamos a encontrar a nuestro primer mago del juego. Este es uno de los tantos canalizadores que puso Sif el descamado para que actúen como sus ojos por todo el reino para avisarla hacia el pálido dragón de todo movimiento en el mismo. Este man parece que se pone a bailar sepultura, pero en realidad está bufeando a un grupo de como 14 huecos y los manda a atacarlos. Estos ahora bufeados pegan más fuerte que de la que fuma Kojima, así que tengan cuidado. Ah, sí. Cierto que en este juego se rompen las armas por usar los ataques especiales. Bueno, vamos a buscar a un herrero. Pero mirá la flor de maceta que tiene este tipo. Su cabeza es literalmente dos o tres veces más grande que la de mi personaje. André es nuestro fiel herrero. No es el único del juego, de hecho hay tres herreros más, los cuales todos pueden hacer ciertas mejoras únicas que los demás no. Este sistema, si bien está a buen nivel mundo, sí termina siendo una repaja porque tener que ir de herrero a herrero en distintas partes del mundo se vuelve más un trámite que algo copado. La historia de André es peculiar porque él iba a ser en un principio el hijo perdido de Gwyn que fue desterrado del reino, pero después abandonaron esta idea. Supongo que fue porque André es un NPC que se puede matar si uno quiere y sería medio choto que el hijo perdido de Gwyn se muera de tres tortazos. Además de que seguro lo sacaron porque él sería el que abriría la puerta hacia el horno de la primera llama, algo que detesto que no haya estado en el juego final. Con él obviamente podemos mejorar nuestras armaduras o repararlas, algo que ya es molesto en este juego, es insoportable en Dark Souls 2 y que por suerte en Dark Souls 3 ya casi ni se siente. El hecho de que se rompan las armas le añade irrealismo si te obliga a probar armas nuevas si pero después de cierto punto en el juego termina siendo solo una molestia. Por suerte podemos comprar un kit de reparación y reparar las armas nosotros mismos en las hogueras. ¿Qué me importa? Hoy me siento... loco. Hoy me siento... pícaro. Vamos a liberar un preso. Lotrek es un personaje que me gusta mucho y que engloba bien de qué va a Dark Souls. Es un tipo en el que no habría que confiar sobre todo porque bueno, por algo está preso pero después nos vamos a enterar de esto. Ahora vamos a hacer sonar esa campana. Pero no sin antes llamar a nuestro gran amigo. Y ahora... La pelea contra las gárgolas es excelente si sos un jugador nuevo. Demuestra que no todos los jefes van a ser derechos. En este caso, luego de bajarle la vida a la primer gárgola a la mitad va a aparecer una segunda gárgola con la mitad de vida y su cola cortada. Esto nos da pauta de que podemos cortarle la cola a esta gárgola como hicimos con el dragón. Esto nos va a dar un hacha especial. Pero la realidad es que esta pelea con Soler es un chiste y con Soler y usando la Drake Sword más que un chiste directamente a la vida de los que esperamos el port de Bloodborne en PC y la salida de Silksong. Luego de matarla subimos y hacemos sonar la primer campana del despertar. Bien, ya tengo la primer campana. Ahora, vamos en busca de la segunda. ¿Y vos? ¿Qué querés? ¿Un abrazo? Bueno, la verdad no me vendría mal después de tanta muerte y desesperación. Este es Oswald de Karim, un loco que perdona, qué sé yo, muy buena onda se ve. La función de Oswald es básicamente solucionarte la vida si te mandaste una cagada. Digamos que sin querer entre comillas le diste una trompada al pelo a Petrus en la boca y este se ofendió. Esto se va a tomar como un pecado y si venís a ver a Oswald acá él puede perdonar ese pecado haciendo que Petrus o el NPC que hayas agredido se olvide de lo que hiciste. Eso sí, si mataste a alguno no va a volver de la tumba por más que sea uno muerto y debería según el lore. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora tenemos que buscar la segunda campana del despertar pero ya que estamos acá cerca vamos primero a saludar a un lucro. Sigma Air es otro personaje entrañable del juego que está acá pensando cómo puede ser para pasar a través del gigantesco portón que está cerrado tras él. Si fuera un toque más vivo sabría que hay que sonar las dos campanas pero digamos que le faltan bastantes luces al muchacho. Ahora cerca de acá y pasando André hay un bosque y vamos a ir a buscar el mejor escudo del juego. El escudo emblema de hierba. Este escudo no es ni el que más protege ni el que mejor parriace pero tiene algo importantísimo un buff a nuestra recuperación de estamina. Con este escudo podemos recuperar la estamina un 22.5% más rápido y lo mejor de todo es que podemos stackearlo con otras cosas que regeneran estamina como el anillo de Cloranthie la máscara del niño o el capullo flor verde. Así que si tenés todas estas cosas sos básicamente imparable ya que es mucho más importante la velocidad en la que recuperas estamina que tener mucha estamina. Si no te pidas vos o te pido yo. Ya que estamos por acá vamos a buscar un par de cosas que hay cerca que nos van a hacer la vida mucho más fácil para cuando vayamos al siguiente lugar. Agarramos el set de caballero que hay acá frente a la hidra de paso la matamos lo que nos va a dar una escama de dragón para mejorar nuestra Drake Sword y un anillo que nos da más magia si nos viene bien para más tarde. Bueno se ve que Casca tiene semejante torta que le clipea a través de la propia falda. Nos fijamos de no caer por acá agarramos esta gran alma que nos viene bien y subiendo las escaleras llegamos a Darkroot Garden. Oh no las plantas de Yeroma te buscan venganza. Bueno no pasa nada vamos a volver a intentar lo que hay que hacer es ir por arriba hasta llegar a esta puerta que no podemos abrir pero si podemos rodearla eso si antes esto me parece sospechoso. estas situaciones son geniales ya que en un principio casi siempre caes en ellas pero cuando ya caiste en un par empezas a ser mucho más cuidadoso y ver ciertos patrones eso si después estás caminando despacito con un miedo bárbaro a cada paso que das de hecho por eso me parece que Dark Souls en particular tiene muchas más cosas en común con un juego de terror que con un RPG ya que la tensión que puedes llegar a sentir sobre todo en una primer playthrough es altísima capaz por eso Sony se redimiría y les pediría a ser Bloodborne más adelante Dark Root Garden esto solía ser la antigua ciudad de Ulasil que fue llevada al abismo cuando los pobladores desenterraron al humano primigenio Manus cosa que nos dicen claramente Chester y Elizabeth a pesar de que algunos hincha pelota siguen jodiendo con que no es así ya que los intelectuales del Lore de los Souls a veces rebuscan más las cosas que una tarotista soltera de 45 años con 7 gatos eso que ven allá es todo el burro de los no muertos y el puente donde estaba el dragón esto es lo que hace Dark Souls 1 tan bien y considero que ninguno de los otros juegos de From a excepción de Elden Ring hacen eso de ver algo que está en la loma del orto y pensar ¿podré ir hasta ahí? llegar y decir mierda ¿pude venir hasta acá? esto es lo que más hace que un mundo se sienta vivo en mi opinión un lugar donde veas lo que veas a la distancia podés visitarlo cerca de acá también está la armadura del este una de mis favoritas de Dark Souls 1 por su onda japonesca y como verán llegamos a la otra parte de esa puerta que no podíamos abrir ah sí los boludos del bosque el grupo de los boludos del bosque es un juramento que responde a Albina un ser mitológico increíble que sigue viva desde la época de los dioses y es una gata cocodrilo ella es la líder de dichos boludos un grupo de cazadores que protege en la tumba de Artorias de cualquier intruso así que a pesar de que hice un genotido de boludos del bosque hace un rato vamos a pedir unirnos al juramento por dos cosas primero para que no nos jodan más segundo para que Albina nos dé el anillo el juramento que si lo equipamos nos va a invocar automáticamente cuando otra persona online se meta al bosque y tercero para que spawnen Shiva y su amigo Ninja ellos van a ser muy importantes para más tarde por cierto acá atrás del puente está una de las mejores armaduras del juego aunque pesa demasiado ahora sí huesito out con todo lo que agarramos y una linda cantidad de almas vamos a mejorar la Drake Sword y subir de niveles a partir de ahora voy a empezar a dejar de ser tan balanceado a la hora de levelear para poder usar ciertas armas y magias lamentablemente no podemos usar ese hueso de regreso para ir directamente al santuario como juegos se arreglarían sin embargo a pesar de que creo que poder volver al santuario fácilmente es muy bueno a nivel diseño de juego digo pensando que el hecho de no regalarte esto de entrada hace que Dark Souls se destaque y que el juego sea más una experiencia que un simple videojuego más como a veces se sienten sus dos secuelas lo que me gusta de esto es que te obliga a aprenderte el layout de los mapas como el juego no es en absoluto lineal como sus secuelas ni tampoco tiene un mapa hace que esto de ir de una hoguera a la otra termine sirviendo para cementar el mapa en tu cabeza lo cual por eso es que la primera run de Dark Souls es para mi la mejor y más especial de toda la trilogía este juego no se juega como un videojuego es 100% una experiencia jugable y todo lo gamey que tiene es completamente accesorio por eso este juego rompe la barrera clásica de los videojuegos y por algo se eligió como el mejor videojuego si Dark Souls es mi favorito indiscutido de From con Sekiro II y Elden Ring III aunque ahora con el DLC estoy más dudoso al volver al santuario va a estar Lothrek sentado ominosamente frente a la guardiana del fuego aprisionada esto no es para nada foreshadowing estoy completamente absorto ante el hecho de que puedan llegar a pensar que el pobre y buen Lothrek está planeando hacer algo malo acá hay una táctica que no quiero spoilear para los que no sepan porque quiero que experimenten primero toda la cosa de Lothrek pero después se los voy a comentar de todos modos cuando terminemos con él también si hablamos con Petrus este nos va a hablar de una misión de no muertos y nos pide que le mostremos nuestra fe este tipo tiene todo para ser político argentino político en general después de pagarle la cometa Petrus nos dice que todos los clérigos que son enviados acá a Lordran tienen la misión de buscar el rito del avivado una forma de avivar aún más el fuego con humanidad ahora sí por fin vamos a desde el elevador vamos a volver por la capilla hasta la otra capilla supongo entre medio los huecos que nos mataban fácil y había que darles un par de sascas incluso con la Drexor ahora nos hacen muy poco daño y los matamos de un solo golpe por eso es que hacer un Dark Souls lineal se siente tan mal en mi opinión porque en este juego puedes experimentar lo OP que te volviste y cuánto mejoraste al volver por estos lugares cosa que los demás juegos raramente harían ah cierto la novia del burro ¿eh? solo 10.000 almas sin ninguna escama por un puto dragón gigante amigo que choreo mano armada esto en un principio era mucho peor en la primer versión de Dark Souls la anterior a la Prepper to Die y antes de los parches la que yo jugué en la Xbox 360 sin internet no solo los jefes y enemigos daban muchas menos almas haciendo que levelear y comprar cosas sea mucho más difícil sino que ciertos estados eran muchísimo peores como la maldición que podías taquearse una encima de la otra hasta dejarte en un 16avo de tu salud real sí para los que se quejaban de Dark Souls 2 y Demon's Souls por suerte esto lo arreglaron ya que sí era un montón amigo esto más que reafirmar la experiencia era Miyazaki poniendo algún tipo de frustración personal en el juego ahora sí vamos a abrir esta puerta con la llave que habíamos agarrado en la capilla y bajar de acá subimos por unas escaleras a la derecha y reaparecemos en la hoguera central del burgo esto sigue mostrando el buen diseño dándonos orgánicamente una clara muestra de cuánto hemos progresado a pesar de que hace muy poco la estábamos pasando muy mal en esta zona y nuevamente Dark Souls 1 es el que mejor recompensa al jugador tanto en exploración como en el combate y así aprovechamos esta hoguera que ya está avivada con 10 estus para descender a la parte baja del burgo por favor queriendo una turba de twitter me encerró en este lugar lo único que dije es que las razas tienen diferencias claras pero no por eso hay razas mejores que otras pará cortala pipo te zarpaste de una manera jodida pipo ¿por qué seguís hablando así si ya te abrí la puerta? perdóname loco tenés razón este es Griggs de Wienheim un mago que nos va a ayudar vendiéndonos magias y con su propia quest bastante viola él nos dice que está en una misión y que quedó atrapado aquí y que ahora va a volver al santuario detrás de un pasillo lleno de chorros y un montón de perros de razas mal mezcladas está el mucha gente odia esta pelea pero permítanme ser abogado del diablo por un momento el demonio de Aries arranca súper agresivo y con dos perros en un sucuchito minúsculo si pensás rápido vas a querer subir las escaleras cosa que te conviene porque si haces eso vas a poder alinear a los perros separándolos del demonio y matándolos muy fácil y rápido y si el demonio se cae que va a pasar bastante podés aprovechar para hacerle un ataque en caída después de eso es solo esquivar un poco y se lo mata fácil la verdad esta pelea a diferencia de las demás te enseña que en muchas situaciones vas a tener que pensar rápido y actuar acorde aprovechando el mapa y manteniendo la calma si vas a lo pavote y te pones nervioso te van a aplastar más rápido que prensa hidráulica cocodrilo Dark Souls si bien te premia one shoteando enemigos que antes te costaban también te dice eh pibe deja de hacerte el canchero y presta atención no podés bajar la guardia nunca en un soul si que te confíes siempre va a ser castigado lo que más se premia acá es tu preparación y tu humildad con el demonio muerto tenemos la llave de las profundidades y podemos por fin descender pero antes sucios campers al volver al santuario hablamos con Gris que nos cuenta que está buscando a un loco llamado sombrero grande Logan mientras Petros está ahí con la pivada que son raros y nos dice que están por ir a las catacumbas a buscar aquel rito del avivado que les hablé más temprano lo que me encanta de este juego es que este man te dice me voy a ir luego de esto adiós y la próxima que vengas de verdad no va a estar esto es lo que se sintió que faltaba en los demás juegos sobre todo en Dark Souls 2 NPCs que vienen y se van y tienen sus propias agendas y cosas que hacer que hacen que el mundo se sienta verdaderamente vivo el mundo no es una excusa para que exista el jugador sino al revés este mundo sigue funcionando estemos o no en él y de vuelta es otra de esas cosas que eleva el juego de la categoría de juego a experiencia al volver por el atajo abrimos la puerta a las profundidades con la llave que nos dio aquel cantante de Black Metal matamos a esta bola de carne con un saco en la cabeza y vamos a buscar a otro NPC importantísimo Laurentius uno de mis favoritos de Dark Souls espera un cachito Laurentius que me faltó rodar encima de este barril ahí está thank you Laurentius no solamente nos va a enseñar piromancias más tarde el daño elemental más roto de este juego sino que también nos cuenta que ella se lo estaba por comer o sea que la bola de carne que matamos hace un rato era mujer ok no juzgo claramente este diseño inspiró el de Abby de Last of Us 2 también con el escenario se nos da un toque de lore ya que no solo esta carnicera estaba cortando carne acá sino que detrás de ella hay un hueco por donde echaba los cadáveres para alimentar a esta rata gigantesca que hay debajo rata que tiene un hacha en el ojo y cerca de aquí hay un cuerpo que tiene el escudo de araña o sea que esta rata se devoró a un no muerto de la clase bandido específicamente acá agarramos esta llave y nos dejamos caer por este slide pero ojo hay que hacerlo pegado a la pared izquierda porque si no nos vamos a caer en una trampa y vamos a estar más perdidos que tour con Silent Hill acá abajo está Domhal un vendedor que tiene alguna de las armas más fuertes de todo el juego las armas de cristal literalmente siempre que juego de Arzus 1 le compro la espada recta de cristal por lo buena que es sobre todo al principio del juego lo malo de las armas de cristal es que no se pueden reparar y una vez que se rompen chau chau pero lo bueno es que podemos usarlas hasta que estén a punto de romperse y ahí mejorarlas para que vuelvan a tener toda la resistencia que habían perdido bueno chicos me van a matar pero vamos a hacer backtracking de vuelta no se preocupen va a ser rapidito como lo que le hicieron a tu hermana mientras no mirabas vamos a volver al santuario hablamos con Laurentius para que nos dé la llama piromántica hablamos con Petrus que volvió y nos dice que se siente fatal porque le falló a su lady que ella ahora está perdida y no sabe dónde está tranqui Petrus igual con ese corte de pelo tampoco te iba a dar mucha bola subimos por el ascensor pero en esta parte saltamos del mismo de acá hacemos otro salto bien posicionado a esta estructura y agarramos esta importantísima llave y ahora nos volvemos una bola de fraile de vuelta en el asilo tenemos tres objetivos agarrar algo que está en nuestra celda agarrar un anillo y saludar a un amigo pero primero pro tip no vayan por acá vayan por los costados otro día me agradecen vamos a la parte de arriba y con la llave que agarramos antes abrimos esta puerta para tener el anillo oxidado de hierro después vamos derecho a nuestra celda mal sal caballero negro y nos sentamos en nuestra celda de vuelta para desbloquear el final alternativo gracias por ver mi video soy Miki Kaleo adiós Oscar adiós Oscar bueno ahora sí ya podemos ir este demonio es igual al primer boss solo que tiene cuatro veces más de vida y tiene dos ataques a OE así que es cuestión de tener paciencia pegarse a su culo y caminar para atrás cuando salte o pegue el martillazo en el suelo esta pelea es medio la verdad pero lo bueno es que nos da una losa de titanita como recompensa para poder mejorar un arma al máximo al volver vamos a notar que Lothrek va a desaparecer por un momento si recargamos este va a reaparecer y nos va a vender información igual que Petrus él nos va a decir que Rea de Thorolund y sus seguidores quedaron atrapados en lo profundo de las catacumbas sus seguidores o se marcharon o se volvieron huecos dejando a la piba totalmente sola si luego de esto vamos a hablarle a Petrus su tono se volverá mucho más sombrío casi como si estuviera contento de que Lothrek nos dijo la verdad y nos cuenta que su Lady se resbaló del ataúd de un gigante y cayó dentro de un hueco y que ahora podemos hacer lo que queramos con ella que la pobrecita está completamente indefensa igual era muy fácil saber que Petrus era un garca miren a sus amigos toda gente normal él con el corte de pelo de un completo psicópata también en un futuro si hablamos con otro personaje hermoso de este juego Paches él nos va a decir que tanto Petrus como Lothrek son dos garcas malos tipos así que acá nos damos cuenta de que los tres tuvieron algo que ver con la desaparición de Rea, Vince y Nico pero después hablaremos de eso de vuelta en las profundidades tenemos dos formas de encarar las cosas podemos dar vueltas por las partes interiores de las mismas perdiéndonos mucho en el proceso o gracias a que usamos la cascada podemos ir directo al jefe del área que tiene la llave obviamente esto es mejor pero hay un detalle y es que hay un canalizador tirando magias arriba y además en las profundidades hay un par de ítems buena onda y muchas humanidades así que es curioso que este shortcut lo implementaron luego de hacer playtesting con distintas personas y que casi todos se quejaran de las profundidades como un área de mierda y tomando en cuenta la laberíntica que es y los basiliscos que te ponen una maldición y sobre todo que en la versión 1.0 el juego no solo la barra de maldición se llenaba rapidísimo sino que encima la maldición se estaqueaba y podías terminar con un desisenciado de vida tiene sentido que lo odiaran tanto sin esto el área no es tan mala diría que blight aún es peor también acá nos invade por primera vez Kirk así que un día más gratis acá también hay mucho hueco por el cual caer pero en una de esas que me caí me topé con el anillo de mal de ojo que es otro excelente anillo para aprovechar este anillo cuando matas a un enemigo te devuelve un poco de vida así que bien excelente contra enemigos fáciles que matas a un solo golpe y de paso te curan un poco ahora si después de tanta caca el dragón boquiabierto es uno de mis diseños favoritos de Dark Souls 1 en el lore es básicamente un descendiente de los dragones eternos que cayó en blighton y la podredumbre y toxinas del lugar empezaron a hacerlo mutar hasta que terminó como este bicho gigantesco con 6 patas y más dientes que los bolsillos de un policía antiprotestas en la pelea de lo principal es ir hasta su cola y cortarla como algunos ya sabrá dado cuenta en Dark Souls siempre que haya un enemigo con cola significa que se la podés cortar y siempre va a soltar un arma y casi todas son armas muy buenas algo que siempre me encantó de este título que quitaron en los demás juegos Dark Souls 2 permite cortar cola pero no te da ningún arma por eso y en Dark Souls 3 ya directamente no se puede cortar nada es una pena porque esta es otra de las tantas cosas que hacen que Dark Souls 1 se siente especial recompensando al jugador atento y al que trata de ver las cosas más allá luego de matar al bicharraco este volvemos a logger a levelear y a vivarla para tener 10 frascos de estos en vez de 5 lo cual nos va a venir fantástico para la siguiente zona Blyton acá en Blyton van a venir muy bien 3 cosas que agarramos antes las armas por obvias razones los musgos púrpuras para curar veneno y toxina que dropeaban todos esos yuyos de yermabate viviente que matamos en el bosque y por último el anillo oxidado que ahora van a ver para qué sirve acá hay enemigos muy de mierda figurativa y literalmente hablando pero el parry es siempre tu amigo después están estos que se ve que le dieron duro a la pasta base y quedaron como si el Pity Álvarez y Dillon tuvieran un hijo encima uno de estos se ataca con un cacho de cuerpo muerto todo lo que te muestra este nivel es en lo mierda que está el mundo el fuego se apaga sí casi todos los dioses abandonaron Lordran sí pero Blyton siempre fue Blyton siempre fue esta ciudad infestada llena de abominaciones donde todo lo indeseado tanto por los dioses como los humanos y la sociedad en sí terminaba acá nunca hubo un dios ni una era del fuego solo desidia y abandono y podemos observar esto en sus habitantes deformes y enfermos luego de tantísimos años recibiendo las toxinas que emanan el pantano de podredumbre que hay en este lugar Blyton recibe mucho hate porque es un área notoriamente injusta pero ese es el chiste a nivel lore historia y gameplay tiene muchísimo sentido y te hace experimentarlo en carne propia no solamente porque todo acá te envenena intoxica o te hace caer a tu muerte sino porque todos los que están acá odian tanto esto como vos es excelente sinceramente si vos fueras un lugar así en la vida real no la pasarías bien por eso incluso me molestan las quejas de esta área es como querer que el juego te dé una experiencia única y después quejarte porque precisamente te da esa experiencia única esto no es una power fantasy y acá no sos Ray de Nueva Bayonetta o el Dunguy vas a pasarla mal y es la idea esperar pasarla bien en un lugar como este es de cheto flequilludo comedor de avocado toast de Palermo volviendo al gameplay y al genocidio de Dillums están también estos hijos de p*** estos forros con solo ponerte un dardo encima te dan el estado tóxico el estado tóxico es como el estado envenenado solo que te baja la vida mucho más rápido y solo se puede curar con musgo morado floreciente que no lo dropea ningún enemigo de Blyton salvo los mismos forros estos por esto mismo sirvió farmear a las yerba mate vivientes que estaban antes también los ven de la mercadena muerta la cuestión es que es muy importante tener de estos antes de venir a Blyton porque la mayoría de las muertes de este lugar son o por la toxina o por la gravedad para eso también es útil traer un arco y flecha o una buena magia asesina para matar a estos locos de lejos gracias a dios los enanos estos de p*** no respawnean y como verán otra cosa que es muy pero muy útil aprenderse en este juego y diría que en todos los juegos de From es acuitear rápido cuando estás cayendo por acá es muy fácil perderse así que ni bien vean esta hoguera siéntense en ella después de esto hay muchas estructuras desvencijadas y creo que solo a Miyazaki se le ocurriría poner un puente desvencijado que se mueve y es muy fácil caerse dejar un ítem más abajo para que te degan agarrarlo y caigas a tu muerte fácilmente y que encima al cruzar el puente solo haya un callejón sin salida bravo Miyazaki la con*** de tu madre ahora ven ese calamardo bizarro que hay ahí bueno quizás no convenga tratar de matarlo ya que avanzamos tanto sin embargo gran flecha de alma pesada nunca me fallas matar a este bicho es importante porque debajo tiene la mejor piromancia de todo el juego poder interior esta piromancia lo que hace es bufearnos dándonos 40% más de poder de ataque y regenera estamina mucho más rápido el único problema es que nos va sacando vida poco a poco pero la verdad que es casi igual que estar envenenado así que es muy poca cantidad de daño al final así que luego bajar un par de escaleras llegamos a la parte baja de Blighttown acá hay unos enemigos corrompidos tanto por las toxinas como por la llama del caos que hay cerca así también como mosquitos que clipean a través del piso ¿qué? ¿nunca vieron un mosquito clipear a través del piso? ahora vamos a Loguera a volvernos humanos y... Mildred es un caso especial porque además de ser devora hombres como vos y tu hermana es un pequeño homenaje a otro personaje de Demon's Souls en las pruebas de Red de Dark Souls había alguien que siempre invadía así como una mujer con poca ropa y con un cuchillo de carnicero no sabían quién invadía constantemente pero los devs le terminaron tomando cariño el diseño ya que recordaba el de Miralda la ejecutora de Demon's Souls desde entonces que en todos los juegos de From siempre hay un personaje de una mujer que caza al protagonista en Dark Souls 2 es Gatter Denizen en Dark Souls 3 es un NPC igual a Mildred que está en el camino de los sacrificios en Elden Ring es Anastasia la devoradora de Tiznados y en Bloodborne se podría decir que es Adela y en Sekiro Orin de las aguas jeje Orin hablando de NPCs acá cerca va a estar Shiva el capitán de los boludos del bosque Shiva acá vende unas cuantas armas exóticas y un anillo que ayuda a que el equipamiento y armas se degraden mucho más lento originalmente Shiva estaba en Blight Town en busca de la Chaos Blade una katana embrujada que se llama en realidad Makoto y que viene desde Demon's Souls si vos encontrabas la katana Shiva te la iba a pedir y si le decías que no iba a atacarte para robártela ya que es una katana que posee a su portador luego de robártela Shiva iba a escaparse al mundo pintado para no ser encontrado y ahí podrías recuperarla nuevamente esta idea si bien fue cortada en Dark Souls 1 siguió en Dark Souls 2 con Ceralone y su katana embrujada y sigue una línea similar a la historia de Shiva solo que es mucho más honorable lamentablemente todo esto es contenido que cortaron del juego no sé por qué porque los diálogos ya estaban grabados y de hecho tantos paches como albina hablan de que hay que tener cuidado con Shiva pero bueno ya que Shiva no tiene ninguna otra utilidad el que importa acá no es tanto Shiva sino su novio ninja que lo anda cuidando él tiene uno de los anillos más icónicos de Dark Souls el anillo de madera oscura este anillo cambia la animación del rol rápido por uno de voltereta hacia atrás que da más cuadros de invencibilidad así que viene bárbaro para algunos jefes que debemos esquivar aparte que se ve re piola ¿qué es este hueco? ¿eso es tila araña? ¿eso son huevos de araña? ¿eso es? ¿a qué caraco le rezan? ah bueno sí yo también la rezaría ella es Kuehla una de las hijas de la bruja Isalit cuando la bruja Isalit intentó recrear la primera llama con fuego piromántico eso corrompió la propia llama haciendo que todos los habitantes de Isalit se convirtieran en demonios y también hizo lo mismo con sus hijas y su único hijo varón el diseño de Kuehla que es impresionante por dos grandes razones primero porque la araña demoníaca que tiene debajo es zarpada visualmente y segundo porque su mitad de mujer muestra sensualidad y belleza mostrándonos que a pesar de haberse vuelto demonio ella ama su mitad demoníaca y está contenta con su nueva vida la batalla contra ella también está muy buena es uno de los pocos jefes de este juego con gomos más telegrafiados muchos ataques distintos y es un antesal lo que vendría más tarde en los próximos juegos con jefes con movimientos más vistosos que hacen que el gameplay se vuelva más similar a una danza que a otra cosa además de que específicamente los movimientos de su parte humana tienen mucha gracia y elegancia mientras que los ataques de su mitad de araña demoníaca son más violentos y erráticos excelente jefe pero el problema de andar tan desabrigada querida es que sos más vulnerable a comerte flechazos directos a la cabeza que te estunean muy fácil y así llegamos a la segunda campana del despertar ella es la dama blanca nunca se nos dice su verdadero nombre en el juego pero si sabemos que funciona como la guardiana de fuego de esta hoguera en particular todas las hogueras tienen su propia guardiana del fuego y aunque no podamos verlas ellas son una manifestación del propio fuego sin embargo notaron que ella se ve muy distinta a su hermana pálida y con su parte de araña directamente muerta y ciega esto es porque ella decidió volverse una guardiana de fuego y como las demás quedó ciega esto lo hizo para ayudar a los no muertos infectados por los huevos de su parte de araña Cuellag le ordenó a su hermana que no hiciera nada pero ella quiso succionar el pus amarillento de los cuerpos de los no muertos infectados para así salvar tanto a los huevos como a los no muertos que los portan creyendo que ellos merecían todo el cariño y ayuda por llevar esos huevos consigo esto empezó a enfermarla tanto que pronto lo único que la mantuvo viva fue la humanidad que su hermana Cuellag conseguía para ella y con cada vez menos humanos y cada vez más huecos de puestos de su humanidad ella empezó a ponerse cada vez peor ahí fue cuando nosotros aparecimos creyendo que Cuellag era simplemente un jefe más sin poder ver que ella en realidad estaba buscando a nuestra humanidad para poder dársela a su hermana enferma y que así pueda vivir un tiempo más si equipamos el anillo de la bruja podremos hablar con la dama blanca que al estar ciega nos confundirá con su hermana Cuellag y nos dirá que sufre dolor por los huevos que están muriendo en su cuerpo y que agradece tenernos a su lado esto es lo que mejor hace Dark Souls te cuenta historias trágicas y muy emotivas que podrían tranquilamente hacerte llorar pero esas historias tenés que ganártelas si fueras un jugador promedio seguramente no te habrías ni siquiera preguntado porque esta mujer araña que hay acá no habla ni te ataca probablemente ni siquiera habrías descubierto esta pared ilusoria pero Dark Souls te recompensa por tus esfuerzos por prestar atención por tomarte el tiempo para buscar ítems por subir la alta de los juramentos por buscar la historia en su completud sin cinemáticas sin largos textos sin NPCs que no paran de hablar sin música exagerada para forzar una emoción en vos ya lo dije varias veces esto no es un simple juego donde matas jefes difíciles y listo donde peleas contra situaciones difíciles y listo donde se requiere precisión y maestría para su gameplay es una experiencia que se debe experimentar con paciencia tiempo y dedicación podría jugar los demás juegos mil veces disfrutando del gameplay pero el único que me ha hecho sentir cosas de verdad ha sido este juego y por eso siempre voy a estar muy agradecido luego de venirnos al juramento de los sirvientes del caos lo cual nos da la piromancia gran bola de caos vamos a subir por la parte superior izquierda de Blighton utilizando el ascensor gracias al poder canino hacemos una pequeña parada por este hueco que está repleto de estos giles escupidores de falopa tóxica porque acá abajo hay otra alma de guardián de fuego para que nuestros cestus nos curen aún más seguimos subiendo y agarramos esta importantísima llave para abrir la puerta que está acá cerca y así llegamos al valle de los dragones acá va a estar esa puerta y nos va a llevar a nuevo Londo acá en nuevo Londo está Rickard de Binheim uno de los cuatro herreros que hay en el juego que nos puede mejorar ciertas armas especiales sobre todo las de magia él está acá encerrado probablemente por ser un mago de Binheim y los propios magos al preferir la inteligencia antes que la fe solían ser considerados de mal augurio por los pueblos más devotos claramente esto pasó antes de que nuevo Londo sucumbiera a la oscuridad pero ya hablaremos de eso luego de reparar nuestras armas subimos en el ascensor que está literalmente al lado de la puerta que abrimos recién y lo dije mil veces en este video pero este diseño de nivel sigue siendo una guasada y me sigue maravillando incluso cuando lo leo en el propio guion eh ¿dónde está Lothrek? ¿y la guardiana es fuego? ¿por qué está su ropa acá tirada y dice muerta en mayúsculas? ¿qué es este ojo negro? eh supongo que está todo bien deben haber ido a tomar un café o algo ahora que la guardiana está muerta esta hoguera dejó de funcionar esto es parte del lore del mundo donde todas las guardianas dan vida a una hoguera esto después sería contradicho en los otros juegos o más bien olvidado como en darse los tres que hay dos por uno de hogueras el caballero alicaído nos dice que es increíble que hayamos hecho sonar las dos campanas pero que ahora hay un nuevo problema me encanta que dice esto no es para reírse esto es porque apareció Fram del Busca Reyes él es una serpiente primordial que existe desde siempre en el mundo al igual que todas las demás serpientes primordiales seres inmortales que se dice que son descendientes o como mínimo parientes de los dragones inmortales que guían el mundo desde las sombras las dos campanas del despertar son precisamente para despertar a Fram y abrir la puerta a la fortaleza de Zen Fram nos dice que nuestro destino es suceder al señor Wyn y tomar su lugar para así enlazar el fuego y terminar con la maldición de los no muertos hasta ahora no sabíamos bien por qué estábamos en este mundo arrancamos en cana un amigo se sacrificó para liberarnos hablándonos de una profecía y de sonar una campana una vez que llegamos al Ordran no supimos mucho más simplemente fuimos de un lugar a otro explorando viendo el estado de cripto de este mundo y su antigua gloria hoy perdida pero ahora tenemos una forma de restaurar este lugar a su antigua gloria y no solo eso sino terminar también con la maldición de los no muertos que solo trae dolor y sufrimiento eterno pero ahora por Fram el propio caballero alicaído ya no tiene un propósito su vida era guiar a los no muertos que llegaran al Ordran y esperar pacientemente a que alguien sonara las campanas para ver qué pasaba pero ahora que Fram nos guía ya no tiene nada que hacer se volvió obsoleto no van a haber nuevos no muertos que lleguen porque el lugar lo estamos ocupando nosotros si hablamos con Laurentius que está acá va a ver nuestra piromancia y nos va a preguntar cómo la obtuvimos y si no le queremos contar él nos va a pedir disculpas y nos dice que confía en nosotros para que joda Laurentius es un tipazo pero el motivo por el cual todavía no le decimos nada es para poder terminar de mejorar nuestra piromancia con nuestra piromancia mejorada por completo podremos ver a Quailana la única hermana que escapó de Isarit y si compramos alguna de sus piromancias y se la mostramos a Laurentius esa piromancia la va a encantar de tal manera que va a ir a buscarla al pantano de Blytham ya que tenemos una brasa que no le gustó a Ricker vamos a ir a buscar a André para dársela y así poder mejorar armas de más 5 a más 10 él nos habla de un herrero que podría ser armas divinas con una brasa especial y que las armas divinas sirven para las catacumbas justo para poder ir a rescatar a Rey así que ya que estamos acá vamos a ir al bosque a buscar un par de cositas estos gigantes de piedra son intimidantes pero la realidad es que son muy vulnerables hacer circle strafing este es un gran problema en Dark Souls 1 y también de su pvp que fue arreglado para sus secuelas che, vos no era de piedra pareces una muñeca inflable pinchada matamos a este árbol que podemos matarlo por alguna razón y peleamos contra esto no sé qué son pero mira esa cara son graciosísimos ahora volvemos por el bosque para agarrar la icónica armadura de élite que ya se volvió un emblema de Dark Souls con el pasar del tiempo la misma está acá porque durante el desarrollo de Dark Souls tenían pensado que Oscar no fuera solamente un NPC que te libera sino que viajaría Lordran con vos y se irían encontrando en distintos lugares de este mundo el bosque sería uno de ellos Oscar vendría a cumplir la profecía y competiría con vos al punto de que en el final original del juego si elegías aliarte con los dioses él vendría a tratar de derrotarte para atraer oscuridad y si elegías oscuridad él aparecería para lo opuesto era una idea copada pero que quizás sacaron por quitarle lo grandioso al final por pelear simplemente con un NPC más al seguir hasta una torre al fondo de este lugar nos encontramos con la mariposa lunar la mariposa lunar es otra de las creaciones de Cicel Descamado y esta en particular está protegiendo la brasa que necesitamos la teoría con esto es que la mariposa había entablado una amistad con aquel herrero divino y que por eso ahora cuida sus restos hasta ahora de las cosas más lindas que hemos visto luego de matar vamos al antiguo herrero que o era un hermano perdido de André o simplemente repitieron su modelo esperando que no nos diéramos cuenta y este tiene tanto la brasa para hacer armas divinas como una llave a una torre con esta llave en nuestra posición vamos a volver al jardín donde están los golems de cristal para abrir esta puerta y acá va a estar Hubble es otro personaje icónico de Dark Souls su historia sigue a lo largo de la trilogía y nos enteramos su final en el último DLC de Dark Souls 3 aunque con este personaje justamente comienzan mis críticas salores de estos juegos pero si quieren saber más vean mi crítica a darles ustedes donde me explayo mucho sobre este tema pero eso no importa lo que importa es que Hubble nos dio uno de los mejores o si no el mejor anillo del juego el anillo de Hubble reduce en un 50% el peso máximo de equipo haciendo que puedas rodar fácilmente con mucho peso y así usar armas que protegen mucho más y también armas más pesadas subiendo por la torre llegamos al burgo de los no muertos lo cual nos viene bien para volver al santuario pero primero quiero ir a darle esta abraza a André así tenemos un arma divina para cuando vayamos a las catacumbas así que 288 kilómetros de ida ahora sí de vuelta en el santuario le compramos todo a Grace y como me faltaban almas le di de comer el alma de la mariposa lunar a Frampt sí se le puede dar de comer a Frampt así que Darzons técnicamente tiene un minijuego de mascotas si esta alma la usas normalmente solo te dan 1200 almas si no la podés cambiar por un arma especial que no me importa mucho la verdad tenerla así que preferí dársela a Frampt que me dio 8000 almas por dársela también hice lo mismo con el alma de Kuela cuyas dos armas están copadas sobre todo la que está en el caos pero no tengo pensadas usarlas en esta run esta también se le di a Frampt a cambio de 10.000 almas esto lo hice para comprar los dos anillos que da Griggs tanto porque mejoran la potencia y el alcance de las magias como para también avanzar en su quest ahora antes de ir a la fortaleza de Zen quiero ir a buscar otra gran arma del juego así que ahora que tenemos un mazo divino vamos a ir a ustedes se preguntarán que tiene de especial un cacho de madera imbuido en divinidad y la realidad es que no mucho pero los esqueletos que están en las catacumbas reviven infinitamente y la manera de que se mueran por completo es o matando al nigromante que los revive constantemente o dándoles con un arma divina con esto nos acercamos fácilmente al primer nigromante y lo matamos para que después sea más fácil matar a los demás esqueletos con un arma común y avivamos a esta guerra ya que la vamos a visitar bastante mirá la cantidad de cucarachas que hay parece la estación de retiro esto las catacumbas son un nivel súper interesante y particularmente me gustan mucho estas catacumbas son las mejores de la trilogía en mi opinión hasta diría que las mejores de From porque en ningún juego después de Dark Souls 1 tuvo un nivel de catacumbas tan bien hecho como acá fight ah si y los esqueletos saben hacer parry por alguna razón estamos acá en busca de tres cosas un arma especial un anillo y un jefe los nigromantes como verán son unos trolazos que se van corriendo en cuanto nos acercamos por eso está bueno traer un arma divina porque ir a buscar a estos manes mientras te persiguen 47 esqueletos no está nada bueno después de matar al segundo nigromante hay un tercero tirándonos bolas de fuego detrás de un puente doblado así que tenemos que rodear por toda esta parte para llegar al mecanismo que lo activa si como verán las catacumbas están llenas de trampas pero aún así llegamos a activar el mecanismo para dar vuelta al puente al matarlo este nigromante nos dio una linterna de calavera ítem super importante para más tarde que acá tuvimos el culo de que nos lo dieran girando a la izquierda dos veces llegamos a este camino y en vez de pegar toda esta vuelta vamos a hacer algo más fácil videojuegos como verán hay un demonio de titanita al final de este pasillo pero nosotros lo que queremos es meternos a esta taud y esperar un cachito bueno eh más que un cachito o un cachote eh por 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 qué no está funcionando esto ah bueno acabo de buscar en internet y parece que necesitas poseer un ojo de la muerte en el inventario primero y justo hay tres detrás de este demonio de titanita ahora sí con esto encima debería funcionar pero la puta madre ¿por qué no anda? no ahí va esto fue Dark Souls amigos un viaje increíble que me marcó de una man mentira acá llegamos a donde queríamos el descanso de Nito el primero de los muertos acá podemos unirnos a su juramento y esto nos da ESPADA REY CEMENTERIO TO THE ELDOS AGAIN Ehm sí Dark Souls tiene una localización atroz y muchos de esos items tienen nombres que parecen los juegos para celulares de los que hablan ciertos youtubers en sus videos pero aún así este espadón está buenísimo y sirve muchísimo si haces una build de fuerza y querés venir primero a las catacumbas para agarrar este arma rápido y caerte de risa durante la primera mitad del juego también se nos da la DANZA ESPADA REY CEMENTERIO que es un milagro excelente para cuando estamos rodeados ahora tenemos que seguir bajando un poco más para encontrar lo último antes de ir a la superficie acá abajo van a ver un par de pibes y uno grandote pero este milagro está re piola detrás del grandulón va a estar el ANIJESPIRITISMO LUNA NEGRA que nos da una ranura extra para hechizos y además nos sirve para entrar al juramento de la luna oscura precedido por Windolin el último dios vivo de este lugar al llegar al fondo veremos que está lleno de si estos tipos son una mierda son el enemigo más injusto de la trilogía creo que por eso aparecen casi nada en Dark Souls 2 y Dark Souls 3 pero si los espaciamos bien podemos matar ¡ay por dios! bueno creo que ya es hora que hable de ellos los caballeros negros son enemigos particularmente difíciles pero muy copados originalmente Miyazaki los había pensado como caballeros plateados que habían ido al horno de la primera llama con Windolin y que cuando el fuego de la primera llama volvió a arder eso quemó sus armaduras volviendo las negras cosa que al final se terminó contradiciendo totalmente empezando por el hecho de que tienen cuernos no alas el patrón de la armadura es totalmente diferente y el lore mismo termina indicando que eran específicamente caballeros designados por Windolin para luchar contra los demonios del caos cuando la llama caótica se descontroló a esto me refería más temprano con que Miyazaki a veces se contradice tanto que pareciera que se olvida del lore de sus propios juegos ellos terminaron volviéndose los caballeros preferidos del señor Windolin y quienes lo cuidaban mientras que los caballeros plateados pasaron a ser los protectores de la princesa Winevere pero me estoy adelantando lo que en realidad importa acá más adelante es el jefe más difícil del juego Molineete es un meme hace años porque es un jefe muy fácil y su memoria siguió en Java The Hood de Dark Souls 2 Walnir en Dark Souls 3 el noble de niebla en Sekiro varios jefes de Elden Ring y según Google el emisario celestial en Bloodborne a pesar de que su pelea peste su olor es bastante copado a resumidas cuentas era un loco que admiraba a Nito y quería ser más como él por eso lo vemos operando un esqueleto para ponerle una espada como la que tiene Nito el loco estaba tan fanatizado con él que hasta fusionó su cuerpo con el de su esposa y su hijo para parecerse más a Nito con sus miles de esqueletos pegados a él por eso ahora son un ser de tres cabezas al matarlo este suelta lo que vinimos a buscar el rito del avivado este rito nos permite avivar aún más las orgueras para que tengamos hasta 20 estus lo cual nos viene bárbaro para las siguientes zonas también suelta una de tres máscaras la máscara del padre que es la del Giant Dad que habrán visto en muchos memes la cual nos da más poise la máscara de la madre la cual da regeneración de vida o la que me tocó a mí la máscara del niño que da más regeneración de estamina en lo particular prefiero esta porque en combinación con el escudo de hierba hace que recuperes estamina rapidísimo otra cosa que nos da Pinwheel que viene bárbaro es un huesito de regreso así que ya con esto vamos a ir a la siguiente zona el rito de la avivada nos viene como anillo al dedo para avivar esta hoguera en particular que es la única hoguera que tenemos para casi toda la fortaleza y bien pisemos este lugar nos vamos a encontrar con esto una trampa la fortaleza de Zen está hecha para poner a prueba a los guerreros que quieran volverse caballeros plateados así que no solamente tiene enemigos fuertes sino una cantidad insana de trampas aunque el nivel está tan bien hecho que aunque esté pensado para sentirse injusto no lo termina siendo porque tiene una progresión excelente que una vez que la descubrís hace que esta área sea mucho más sencilla aunque sigue siendo insoportable a veces acá empezamos a tener caminos estrechos con trampas a los Skyrim y hombres, mujeres, trans, cobras que tiran rayos a lo lejos luego de esto hay una serpendita dormida que si esto se hiciera normalmente sería aplastada por una bola gigante que rompería la pared pero nosotros vamos a aprovecharla para otra cosa sí no sé por qué esto funciona pero funciona acá vamos a encontrar a otro en el PC que tiene que ver con Griggs él es sombrero grande Logan el loco que vino a buscar conocimiento a Calordran y Griggs lo siguió necesitamos una llave para liberarlo así que vamos a buscar eso al salir está dicha bola la cual quise esquivar pero bueno las hitboxes prefirieron otra cosa pero por suerte me dejaron justo abajo donde está Sigmeier quien se trabó acá ya que no puede avanzar más allá por dicha bola así que debemos hacer que la bola vaya para otro lado para que él pueda pasar acá arriba está el anillo de protección de hierro el cual nos da más defensa contra ataques físicos entramos por un cuarto que también tiene esas bolas gigantescas y corremos hacia arriba pero bueno no me salió al llegar arriba después de timear bien el tiempo de la bola podemos girar este mecanismo para que tire dicha bola para otro lado si seguimos uno de los caminos podemos ver un asesor excelentemente bien hecho que es una trampa nos podemos dar cuenta de eso por la mancha de sangre gigantesca que tiene en la base algo que con orgullo puedo decir que nunca me mató porque desde la primera vez que lo vi sabía que eso me estaba avisando algo de vuelta excelente diseño en la parte baja de este ascensor hay un cofre que ¿no tan algo raro? no solo está medio de costado sino que su cadena en vez de estar de forma circular como siempre está más bien estirada esto es porque es el primer mímico del juego obviamente a casi todos nos habrá agarrado este mímico la primera vez pero me parece excelente que su primera aparición sea acá casi a mitad del juego cuando ya te acostumbraste a todos los cofres comunes y justo está en un lugar tan injusto que pongan este bait justo en la fortaleza me parece excelente añade más a la mística de este lugar y añade el hecho de que si querés pasar la fortaleza de Zen tenés que prestar atención a todo en Dark Souls no solo te volvés más fuerte o mejor al esquivar acá te volvés mejor en prestar atención en no bajar la guardia en observar y escuchar no tenés que profundizar el mismo aprendizaje constantemente como en los demás juegos de From acá tenés que estar pendiente de todo, todo el tiempo como si de un estado de meditación se tratara capaz por esto mucha gente siente mejoras en su ansiedad o depresión jugando Dark Souls porque el estado de contemplación al que el juego puede llevarte es incluso similar a hacer una sesión de Mindfulness este es un lugar perfecto para una meditación ahora vamos a volver a girar la palanca para donde estaba antes luego vamos a usar de vuelta que el elevador y gracias a lo que hicimos ahora las bolas van a llenar este hueco y otras bolas van a romper la pared Dios, digo demasiadas veces la palabra bolas en este video ni que estuviera en Omegle acá adentro va a estar el anillo dorado de serpiente codiciosa este anillo aumenta el descubrimiento de objetos lo cual va a venir muy bien más adelante volvemos al lugar este de pelotas y seguimos por este pasillo para encontrarnos con este puentecito parece súper intermediante pero solo es cuestión de timear bien tu sprint eso sí por las dudas no vayan con más del peso medio acá porque eso realentiza la carrera bueno quiero aprovechar esta muerte para algo en mi video de crítica de Dark Souls 3 critiqué el hecho de que algunos ataques te hacen un stagger tal que aunque apretes el botón de roll a mil por segundo no podés escapar del segundo ataque esto lamentablemente también está en este Dark Souls y me parece igual de malo solo que al Dark Souls 1 no estar tan centrado en combates como Dark Souls 3 se siente un poco menos aunque sigue siendo choto por el hecho de que esto ya no es aprender de enemigos sino depender demasiado de la suerte y la idea del juego a pesar de que hice un parry como el culo acá haciendo en esto en la siguiente área va a haber un gigante tirándonos bolas de fuego sí bolas de fuego las cuales tenemos que esquivar pero acá no más hay una hoguera escondida cuesta muy hijueputamente pero que calza perfecto con la onda hostil de la fortaleza desde acá podemos saltar a matar este gigante que nos tiraba las bolas de antes como también podemos ir por este puente roto para hablar con este gil ven de cosas copadas pero es más sortiva que policía recién hecho cornudo por la mujer si seguimos por acá podemos encontrar la llave para liberar a Logan cosa que hacemos y acá arriba podemos activar estas dos jaulas que funcionan como un ascensor desde la parte baja de la fortaleza de Zen a la parte más alta aprovechando así la hoguera que había cerca de André ahora al subir es importante ignorar la puerta de niebla esta e ir a matar a este gigante que está acá porque si no este hincha pelotas no va a estar tirando dichas bolas de fuego continuamente mientras peleamos contra el próximo jefe el golón de hierro es bastante fácil y si llamas a Tarkus más que fácil es la mujer de Will Smith el tremendo pedazo de chap de Tarkus es tan zarpado que se hace la pelea entera él solo también si logras pegarle lo suficiente cuando está cerca del borde podés hacer que se caiga como acá aunque no sé por qué antes de caerse tuvo ganas de pegarse una subidita como si fuera un puto clavadito olímpico che y esto es como un aro de cebolla vibrante o una raba de por qué siento que me están por vender medias una manerita para la birra loco dame la plata creo que este lugar se volvió el más icónico de la franquicia y con justa razón luego de pasar por lugares decrépitos rotos infestados podridos llenos de muerte angustia y dolor por fin vemos algo grandioso y espectacular sin embargo algo anda mal acá esta ciudad de los dioses está demasiado vacía solo hay unos cuantos soldados aún en sus puestos unos gigantes que de hecho no te atacan a menos que te pases de vivo una solitaria gargola dorada y una guardiana del fuego ella misma nos dice que si somos el no muerto elegido esta es nuestra última prueba y que ya no hay nadie acá los nobles y plebeyos todos o murieron o sucumbieron a la maldición lo único que queda del antiguo reino son sus caballeros plateados y un grupo de acólitos al ku klux klan que protegen una pintura probablemente racista también siempre que escucho gente hablar sobre andor londo y la historia que trata de contar dark souls me fascino por las perspectivas de la gente algunos ven este lugar como una recompensa y un faro de esperanza para el resto del mundo otros lo ven como una ilusión una mentira de los dioses para manipular a los humanos alguien de un pensamiento más hacia la izquierda lo puede ver como una crítica al capitalismo a los ricos y poderosos viviendo en la cima y parasitando a los pobres trabajadores que están abajo mientras que una persona más hacia la derecha puede verlo como una crítica al estado y a los monarcas estatales que se aprovechan precisamente del pueblo para robar su dinero con restricciones e impuestos para así vivir como reyes esta es la magia de una obra maestra y sobre todo de un buen director hacer que muchas personas con distintas opiniones y pensamientos puedan llegar a sus propias conclusiones sin ninguna alienación de por medio pocos directores han podido hacer esto bien Miyazaki y Kojima entre ellos contar una buena historia es precisamente difícil por eso es muy fácil poner tu propio sesgo político filosófico moral y tomarlo como la verdad he visto muchísimas franquicias caer en desgracia por esto mismo si las tofas 2 estoy me refiero a las tofas 2 por dios que juego de mierda pero como diría el buen jrr tol quien una buena historia es la que sobrevive por si misma la que no necesita de ninguna moralidad más que la obvia aunque ahora estaremos por ver que quizás esto no sea tan así en este mundo tras hablar con los gigantes matar a este mímico que tiene el alabar de cristal que está OP y pasar por un puente lleno de racistas llegamos hasta este elevador que al activarlo nos da un puente directo hasta la puerta del castillo principal sin embargo nosotros vamos a girarlo una vez más para abrir un paso hacia un área un poco más secreta más allá de los norteamericanos está la tumba del señor de la luz solar Wynn pero ¿se acuerdan de aquel anillo que agarramos en las catacumbas? no este anillo nos da un espacio extra para magias y también es el anillo que utilizan los caballeros de la luna oscura que siguen a Wynn el tercer hijo de Wynn quien nació bajo la influencia de la luna así que fue criado como mujer por eso ¿por qué la luna tiene que ver con la femineidad en este juego? ni p*** idea acá hay un anillo del primogénito del sol que nos da más power a los milagros así que piola y si equipamos el anillo de la luna oscura va a pasar esto y vamos a poder unirnos al pacto de los caballeros del sol oscuro este pacto era uno de los más HDPs del PVP de Dark Souls porque podías invadir básicamente a quien quisieras cuando quisieras sin tener que esperar los 15 minutos entre invasión como con los demás juramentos acá si querías podías invadir 10 veces seguidas al mismo pobre boludo online y hacerlo pasar un día de recontra m***a lamentablemente y por obvias razones este multiplayer está muy poco activo el día de hoy pero aún así podés arruinarle el día a los pocos locos que siguen ahí si querés también podemos entrar ahora al boss fight de Wynn DOLIN y matarlo si queremos lo cual va a hacer que la guardiana de fuego que está acá cerca se enoje y se apague esa hoguera así que por ahora seguiremos adelante al subir por estas escaleras llegamos a este lugar matamos a todos los afiliados al partido demócrata de Estados Unidos agarramos la armadura y equipamiento de tarcos que para las build de fuerza está buenísima y con la muñeca que habíamos ido a buscar al asilo en nuestra posesión llegamos el mundo racista de Ariamis fuera de chiste esta pintura es a nivel lore un lugar donde todo lo indeseable del mundo real paraba por eso acá se adora a Velka diosa del pecado que muchos dicen que fue la germu de Wynn y que terminó siendo esta figura de adoración porque ella sentía pena por los afligidos y quería ayudarlos mientras que Wynn los quería hacer boleta este nivel originalmente iba a ser el tutorial del juego y fue el primer nivel que habían hecho para probar mecánicas enemigos y demás y al final del mismo estaba Nito como primer jefe calculo que la idea era hacer que Nito fuera el alma de la muerte y como vos lo matabas eso haría que ya no existiera el concepto de muerte como tal en el mundo una idea interesante acá quizás ya se siente un poco de repetición en los huecos normales con espadas rotas ya los vimos por distintas áreas y solamente subirles la cantidad de daño que hacen me parece una excusa mala pero si es verdad que tienen muchísimo sentido a nivel lore que estén justamente estos rechazados acá así que es al menos un poco perdonable lo que no es tan perdonable son estos que tienen un tumor en la cabeza que si los matas estando cerca te aplican toxina automáticamente como si estuvieras en una noche de pasión con Milky Dolly amo a Dark Souls 1 y es mi favorito pero que es esto amigo eso es también acá hay demonios cuervos que tienen un diseño digno de Stellar Blade y que reaparecerían como NPC en Dark Souls 2 maté a tu pariente cuervo forro por acá abajo también está el Phalanx 2.0 que tiene más onda la verdad que es su versión de Demon's Souls y luego nos invade King Jeremiah encima me dio como 30.000 almas un capo el jerebías si seguimos por acá llegamos a este lugar bueno me acabo de enterar en esta partida que se puede entrar por esta escalera a la parte baja del mundo pintado toda la vida siempre tomaba una escalera que está más oculta por así decirlo y pensé que esa era la única manera de bajar así que me estaba complicando la vida el pedo porque bajar por esa parte con todos los esqueletos ruedita la pared de cirrusorias y los gallegones sin salidas es más cancerígeno que trabajar de relaciones públicas para Badabun acá giramos este mecanismo lo cual va a abrir la puerta principal para que podamos escapar de este mundo pintado sin embargo hay otra forma que no sé si es menos o más complicada pero bueno es otra forma si venimos a este puente y matamos a la mitad de este dragón que se le cayó un ala de lo podrida que estaba dicho sea de paso vamos a poder llegar al final donde está la parte inferior de su cuerpo y hacer esto literal hice esto la primera vez para pasar al otro lado porque no sabía ni que había una parte inferior de este lugar esto es un problema de la engine de Dark Souls parece Zuri la bruja tiene un video explicándolo bien pero bueno no deja de ser muy chistoso ah si también está esto al cruzar el puente nos encontramos a ¿por qué Miyazaki? siempre en patas tienen que estar Priscilla es una híbrida una mezcla mitad dragón mitad humana ella originalmente iba a ser la damisela heroína del juego similar a la dama de negro en Demon's Souls Shanna Lot en Dark Souls 2 la guardiana de Dark Souls 3 aunque esta no hace nada más que estar ahí parada la muñeca en Bloodborne o Melina en Elden Ring pero por H o por B no pudieron plasmarlo en el desarrollo y Priscilla terminó siendo relegada a una abominación que fue enviada a esta pintura porque los dioses le temían ya que ella posee esta guadaña cazabidas que es capaz de matar a los dioses en el lore ella es mitad dragón y la teoría prevalente es que es hija de Unevir y Sid ya que Gwyn le habría dado la mano de su hija al pálido dragón luego de ayudarlo tanto en la guerra contra los dragones antiguos esto igualmente nunca se dice de forma directa y es más una especulación que otra cosa pero al menos visualmente tendría mucho sentido esta idea de una heroína mitad dragón mitad humano volvería para Dark Souls 2 con Shannelog la prissy nos dice que no pertenecemos a este mundo que debemos volver al nuestro arrojándonos por el risco que hay detrás que no hay lugar para alguien como nosotros acá y que los habitantes de este mundo son amables si hay algo que me enseñaron mis viejos es que mentir está mal me da pena que Priscila sea un boss tan fácil porque su diseño me encanta y sus animaciones están muy buenas pero tiene básicamente tres ataques y puede desaparecer que si lo hace podemos ver en la nieve las pisadas para saber por dónde está y atacarla dale Miyazaki otra vez los pies al matarla ella dice ahora me siento como un flor de hijo de puta luego de tirarnos por el risco como rata haciendo un salto de fe a la freidora del KFC se salimos de la pintura y se nos da un huesito de regreso lo gracioso de esto es que si lo usas te manda la hoguera de la guardiana de fuego y esa no fue mi última hoguera mi última hoguera había sido la de Windolin y ahora tengo que ir de vuelta por todo este plataformero de Lord para llegar a donde estaba antes de todos modos pero bueno mamita sé lo que se te cante en la puerta principal están estos guachines y al lado de ellos estos demonios que no son copados como los que nos llevaron de viaje al principio sin embargo parece que eso les da culpa y hacen esto videojuegos ahora se viene creo que la parte más memeable del meme el propio Miyazaki dijo que quería poner una situación que fuera directamente injusta para mostrar lo protegido que estaba este lugar y para darles frustración a los jugadores Tanimura estaría orgulloso Miyazaki por eso muchas veces que se critica Dark Souls 1 por estas situaciones si bien lo entiendo creo que pierden el punto del juego ¿qué es Dark Souls? ¿eh? una experiencia y estas situaciones injustas son básicamente el chiste por eso una vez que ya le sacas la onda a este juego todas estas situaciones injustas ya dejan de serlo por todas las herramientas que creaste vos solo con tu intelecto y tu experiencia en el juego amigo amo los videojuegos que cosa hermosa Anor Londo no solo tiene un excelente diseño de nivel sino que también es super interesante los atajos y mecanismos son interesantes y como acceder a cada parte es muy inventivo sacando ciertas fallas en la realidad australia estados ya entendí papá estados australia ehm si a Dark Souls 1 a veces se le nota en los años si bien para alguno de estos clips estoy usando el mod de Dark Souls Re-Remaster que pueden conseguir en Nexus Mods la Ensign en general sigue siendo bastante primitiva funciona excelentemente bien para lo que es Dark Souls pero entre hitboxes mentirosas backstabs más sospechosos que policías saliendo de una bailanta con el bigote blanco geometría que a veces te hace deslizarte hacia tu muerte sin previo aviso y lo que sea que es esto hacen que se le noten un poco más las arrugas tanto a la Ensign como al propio juego eh ni modo al entrar nos encontramos con acá está nuestro panita solar que nos dice también cerca tras una chimenea oculta hay un sótano donde está la armadura de Havel la mejor armadura del juego Poise es una de las que más protege y es la que más Poise tiene de todo el juego y la clásica armadura que todos hemos usado para matar a los cuatro reyes pero me estoy adelantando acá también dentro de un mímico hay un garrote oculto motivo por el cual se especula que Havel escapó de Anor Londo dejando su armadura de lado y este garrote oculto porque se había enojado con los dioses específicamente con Gwyn por haberse aliado con Sith un dragón al que Havel le tenía un particular odio tipo que estaba encerrado bueno eso lamentablemente se los voy a tener que dejar a su imaginación porque como conté más temprano a Miyazaki le encanta poner datos contradictorios en sus juegos y dejar que los fans especulen hasta la muerte cerca nos encontramos a Sigmeier quien gracias a nuestra ayuda pudo pasar la fortaleza de Zed ahora el bro está acá atrapado porque en la próxima habitación hay tres caballeros plateados que son los que le están dando problemas a Sigmeier y también a mí aparentemente pero los matamos fácil a base de Parris y el poder de Cristo al volver Sigmeier nos agradece pero nos dice que tranqui que lo dejemos colaborar un toque también pero hubieras ayudado la concha de tu hermana literalmente mató uno enfrente tuyo y no fuiste capaz de levantar ni un dedo cabeza de cebolla de changomás en descuento así avanzamos hasta la sala principal y si en este canal los efectos de sonido tienen elaboración propia el ojo negro que estaba junto a la ropa de la guardiana de fuego comienza a vibrar y al usarlo podemos invadir a Lothrek que está acá amotinado con un mago y un caballero haciendo cosas de las que no se puede hablar en youtube acá podemos matarlo y al hacerlo no solo recuperamos el alma de la guardiana para poder devolverla a la vida sino que también nos deja el segundo mejor anillo del juego el Fab Ring no, no es para eso manga de generados este anillo nos da más vida más estamina y más capacidad de peso pero se rompe si nos lo sacamos así que ahora estamos básicamente cazados también la táctica fácil del principio del juego es simplemente empujarlo al vacío cuando esté en el santuario recargar el juego y ahí va a estar el anillo solo que si hacemos eso nos vamos a perder de su armadura al volver vemos al gigante herrero nos apretamos atrás de él para abrir este cofre y agarrar el anillo de águila y luego volvemos para abrir la puerta y finalmente enfrentarnos a la pelea de Ornstein y Smoke es la más icónica de toda la franquicia aérea no solamente por el pico de dificultad por lo épico tanto de la canción como de que es el primer jefe con segunda fase con el que peleamos hasta ahora aunque técnicamente las gárgolas también tienen segunda fase pero no lo mencionen y porque From Software jamás ha sido capaz de replicar la gloria de esta pelea jamás si ha tenido jefes épicos jefes difíciles y jefes a dúo pero jamás han logrado algo que si lograron en esta pelea que una pelea contra dos jefes se sienta natural y justa verán todos los jefes con múltiples enemigos siempre suelen tener una inteligencia artificial especial por dar un ejemplo en Sekiro tenemos una pelea contra el mono sin cabeza y su novia su novia se agrega en la segunda fase de la pelea y lo que hace su ya es esperar a un costado a que vos ataques al mono principal luego de atacarlo el mono sin cabeza se va a hacer a un costado mientras su novia te ataca a vos y después de darle un par de golpes a la mona va a venir el mono principal y se repite este ciclo esto mismo pasa con los dos príncipes demonio y también con Frid y el padre Ariandel en Dark Souls 3 peleas muy buenas pero que se notan los patrones de la IA luego From ha hecho que las IA no estén entrelazadas y que peleen a voluntad propia como el dúo prepucio las dos gárgolas gigantes los dos caballeros crisol y todas las peleas de jefes dobles de Elden Ring si somos honestos el problema con esto es que los enemigos por sí solos ya son muy complejos lo cual es algo bueno pero al juntarlos y no cambiar su IA se vuelven un mosh pit de piñas como si estuvieras en el Pogo de Slayer Orsinismo es la única pelea de la historia de From donde dos enemigos tienen IAs que hacen lo que quieren pero que sus movimientos se complementan a la perfección Snorlax y Raichu son dos jefes pensados desde el principio para adaptarse a sus propios ataques sin hacer que uno se quede esperando incómodamente para hacer el ataque próximo por eso se siente tan natural como que de verdad estás ganándole a dos caballeros difíciles y no simplemente a un jefe de un videojuego sacando ciertos ataques Orsin es súper rápido y Smough es lento pero brutal lo más fácil generalmente es concentrarse en Orsin primero y luego pelear contra Super Smough que es casi igual que su primer fase pero con rayo y genial el detalle de Smough reventando el cuerpo de Orsin como el sádico sediento de sangre que es pero yo quise hacer las cosas al revés principalmente porque Orsin es mucho más honorable y me cae mejor pero también porque así podemos comprar la armadura de Orsin para usarla que es facherísima con ambos guachines terminados subimos por los ascensores adyacentes venimos a buscar la armadura que dejó el cuerpo de Lautrec y abrimos la puerta para ella es Gwyneth princesa de la luz solar y primera hija de Gwyn hay una historia fantástica sobre ella y es que Miyazaki tenía en mente un diseño distinto para Gwyneth ella iba a ser más estándar por así decirlo como suele ser con todos sus personajes femeninos pero el artista que estaba encargado de hacerla quiso hacer otra cosa y en palabras de Miyazaki estaba tan contento y orgulloso de su trabajo que no tuvimos corazón para rechazar su diseño como para no estar orgulloso bro un tipazo Miyazaki te ve contento con tu laburo y dice pase nomás Gwyneth nos felicita y nos da el Lord Vessel un cuenco para ensaladas enorme que nos permite hacer viaje rápido a ciertas hogueras seleccionadas algo que a muchos molestó por no poder ir a todas las hogueras estoy de acuerdo con esta queja más que nada porque las hogueras en Dark Souls 1 son bastante espaciadas entre sí así que no hay una situación de sobra abundancia de hogueras como dar sus tres y dar sus dos en menor medida ah por cierto Winevere y el sol eran toda una mentira Winevere era una ilusión puesta por Gwyndolin para que los no muertos que llegaran acá tuvieran esperanza en realidad la princesa se fue de Anor Londo hace mucho tiempo cuando el fuego comenzó a apagarse y Gwyn se sacrificó a la llama para crear una nueva era del fuego el sol que veíamos no existe y Anor Londo está sumida en la penumbra desde hace quien sabe cuánto el fuego está a punto de apagarse después de todo y tiene sentido que casi no haya luz en este mundo y pudimos verlo en lugares como el bosque tenebroso a donde la ilusión de Winevere no llegaba el mundo está mucho más podrido de lo que creemos en un principio pero no sabemos a qué punto llega la ilusión fueron Orsin y Smoke reales en Dark Souls 3 se dice que Orsin se fue en busca al recién hombre y hay una teoría de que Smoke se convirtió en Aldrich ya que éste morfaba gente igual que él ¿Winevere entonces es real o una ilusión? porque en Dark Souls 3 se dice que Winevere seguía vivo y que Aldrich justamente comenzó a devorarlo con la ayuda del pontificio de Sullivan bueno esto es porque me desagrada bastante como trata el lore de Dark Souls 3 ya que uno se ve obligado a hacer volteretas lógicas y pensar cosas totalmente rebuscadas para justificar esta decisión en Dark Souls 1 este juego ya quedaba toda esta idea cerrada Orsin y Smoke estaban y los derrotamos Windolin puso la ilusión pero lo derrotamos y listo y cosas como el seguidor de Orsin que vemos en Dark Souls 2 que tiene una armadura igual pero de plata y ataca con oscuridad son cosas que pueden existir ya que no contradicen el lore ya establecido en fin perdónenme que no siga pero se me enojó la guacha ella pensaba que yo era votante de masa pero voté a mi ley ah si antes de hacer todo esto maté a Windolin que se puede acceder a su pelea antes con el anillo pero la verdad es que esa pelea es más bien un trámite solo tiene 3 ataques tira una flechita de repetición una lanza de alma y después unas estrellitas pero ojo eso no quiere decir que no hace daño si no se confían como yo pueden matarlo sin problemas porque de verdad es facilísimo ay mirala como llora ah no lo está disfrutando que perro pero si esto era toda una ilusión cuanto más nos han mentido los dioses porque nos mintieron la amplia mayoría de los vídeos de Dark Souls incluidos los míos propios hablan de Windolin y los dioses como estos seres que encontraron la llama por pura suerte y que se proclamaron dioses porque si aferrándose a su amada era del fuego a como diese lugar para perpetrarse en el poder sin embargo hoy quiero ser algo diferente déjenme ser de abogado del día bueno de dios supongo y hablar de por qué quizás hayan tenido razón los dioses en querer prolongar la era del fuego y aplacar la oscuridad pero antes hay otras cosas que hacer volvemos al santuario para encontrarnos con Sid Meier este nos agradece y nos da un milagro le devolvemos su alma a Anastasia y ahora viva nos agradece pero no quiere hablar porque dice que es impura vemos que Logan está acá con Griggs así que volvió sano y salvo Petus se sigue haciendo el boludo aunque en realidad es un hijo de remir el caballero ligado desapareció y Frambe está demasiado contento porque tenemos el boludo y luego de mil años por fin apareció el no muerto elegido antes de que andamos con Frambe usamos viaje rápido para ir con la hermana de Cuela le damos 30 monedas para abrir un Yorker que hay más adelante para tener el final bueno de la Cuesta de Solar porque si dejo que se muera como pasa canónicamente todos me van a putear en los comentarios subimos nuestra llama piromántica más 10 volvemos a Blighton le damos musgo púrpura a Sigmeyer para seguir su cuesta hablamos con Coelana compramos una piromancia cualquiera volvemos con Laurentius y nos dice que nunca vio algo así y dice que va a ir a buscar a Coelana pero no sin antes decirnos me está empezando a doler la panza bueno esta es la típica parte del video donde se empieza a hablar sobre lo mala que es la segunda parte de Arzol si yo riquean como si fuera un mandamiento divino que todos los juegos salgan siempre perfectos de pies a cabeza y bueno no voy a decir que la segunda mitad del juego es fantástica porque claramente no lo es pero como en este video lo que quiero hacer es subvertir las expectativas voy a hablar lo más a favor que pueda de la segunda mitad pero para ello tengo que sacarme primero lo malo de encima mi original era matar a los cuatro reyes primero y encontrarme a Kaz pero como la RAM va a ser más bien a favor de la luz decidí aliarme con Fram y ya está hola Fram al final decidí aliarme con vos porque realmente creo que la luz es algo necesario para vos ¿querés que ponga la vasija acá? bueno ok amigo ¿cómo carajo llevaba eso? es como una paella para 100 personas eso no entra ni siquiera en una pica al poner la vasija el señor se abren las puertas que dan a la pelea contra Nito la bruja de Aizalith y el gran archivo de Sith Fram nos cuenta que necesitamos sus almas y el alma que comparten los cuatro reyes de Nuevo Londo para poder saciar al Lord Vessel y abrir la puerta hacia el horno de la primera llama así que primero voy a ir a Nuevo Londo a darle la brasa divina a Rickard y de paso voy a chusmar un poco que caballero alicaído estás acá completamente hueco perdiste la voluntad de vivir porque ya no tenías más no muertos a quienes guiar no 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 puedo matarte gracias a vos es que pude llegar tan lejos y ok yo trataba de ponerle emoción al asunto y vos literal haces una voltereta hacia atrás para matarte con estilo en fin sí estamos acá porque la tumba de los gigantes tiene tres NPCs importantes el bueno de Pache es que todavía no lo vimos Rey así la salvamos para avanzar su quest y vamos puede mejorar un par de armas especiales y es el cuarto herrero del juego esto de tener distintos herreros para distintas cosas no me parece mal pero sí la verdad que se vuelve una paja si tuvieras una hoguera al lado de cada uno se justificaría más pero bueno tampoco pido tener un solo herrero y viaje rápido de entrada como en Dark Souls 3 creo que Dark Souls 2 lo hizo mejor acá teniendo solo dos herreros para mejorar distintas cosas que ambos tienen una hoguera al lado es lo mejor de ambos mundos para mí lo que es graciosísimo de esta área es que ni bien subís esta escalera la linterna del jugador dice y te ves obligado o a literalmente caminar o a usar una calavera con luz si no fuera porque la linterna es un item que generalmente encontrarás mucho más tarde bancaría esta decisión pero entre que no tenés una torcha desde el principio como en Dark Souls 2 ni podés equipar una linterna en el cinturón como en el Dark Souls 3 esto termina siendo una molestia de las malas me encanta eso de generar una atmósfera más de terror en el juego pero siento que acá está mal construido la zona en sí me gusta bastante pero creo que se favorecería mucho más si ni bien arrancaras esta zona te dieran una antorcha o que tuvieras distintos escones para aprender cómo se hacen Dark Souls 2 en vez de tener que buscar la linterna de calavera que está mucho más adelante y encima solo alumbra si mantienes apretado L1 en fin una decisión boluda que por suerte en el DLC arreglaron en la zona de Manu pero literalmente es lo único malo de acá todo lo demás es interesante y misterioso y siento que a veces la gente habla de esta zona como una zona terrible cuando lo único malo que tiene en realidad es esta gimmick de la oscuridad y de hecho si esquipas el casco del bicho solar podes tener una luz constante es más le tengo más odio a las catacumbas comunes por estos enemigos de recontra mierda que a la totalidad de la tumba de los gigantes todo bien que te gusta ver ser Miyazaki pero tómate un tecito hermano andas con mucho odio en el corazón y hablando de gente con mucho odio en el corazón Paches como andas querido banca que me siento en una hoguera primero hijo de remil acá es donde se nos suele dar la linterna recién acá por eso tanta gente odia esta zona acá está Reya que sigue entera pero Nico y Juan Carlos nunca me aprendo su nombre se volvieron huecos acá matar a Nico y Juan Carlos no es tan difícil pero siempre hay que recordar que los backstabs están completamente rotos en este juego luego de eso hablamos con Reya que nos agradece y va a volver a la capilla de los no muertos ahí nos va a vender milagro pero el hijo de mil p*** de Petrus la va a tratar de matar así que luego de hablar con ella también acá está Griggs que nos cuenta que Logan se fue a buscar el conocimiento de Sith del gran archivo así que vamos a comprarle todas las magias para avanzar su quest también hablando de eso ¿y Laurentius? había dicho que fue a buscar a Coelana así que vamos a hablar con ella a ver si sabe algo mmm ella no sabe nada de Laurentius pero si nos pide un favor que libremos a su madre la bruja de Isalit y a sus hermanas del tormento de ser demonios ella pudo escapar de Isalit pero el resto de sus hermanas sucumbieron a la llama caótica y según ella mil años de sufrimiento es suficiente castigo para las ambiciones de su madre así que lo tendremos en cuenta total tenemos que matar demonios de todas formas hey momento matar a la muerte misma bueno en Dark Souls puedes hacer algo parecido luego de donde estaba Patches en las catacumbas llegamos a una vista impresionante de Ash Lake y somos invadidos por Leroy mucha facha igual Leroy buena armadura y mirá mato nos dio dos frascos de estos esto es una mecánica que después se expandiría en Dark Souls 3 y el Den Ring donde ciertos enemigos te dan recargas de estos en Dark Souls 1 solo pasaba con invasores y lo único que sí te daban los enemigos comunes era humanidad pasiva si matabas enemigos antes del boss principal esto me gusta mucho porque fomenta matar enemigos de camino al boss porque te convienen tanto las almas como la humanidad pasiva a diferencia de Dark Souls 2 donde no había ningún premio por matar enemigos y solo había que hacerlo para progresar o Dark Souls 3 donde es incluso peor porque siempre te conviene hacer espirran y no matar a nadie más que al jefe principal pasando este pasillo llegamos a un lugar lleno de amigos de molinete y... mejor no digo nada si Miyazaki te gusta mucho Berserk y también en Canibal Corpse aparentemente en la pelea con Nito se nota que es un jefe que había sido pensado para un tutorial solo tiene 3 ataques y lo más importante es escuchar el grito que hace para poder calcular este ataque y ahí poder esquivarlo sacando eso y un ataque aoe que saca bastante es una pelea super fácil cuya dificultad está inflada artificialmente con 3 esqueletos comunes y 3 esqueletos gigantes la verdad que una vez que matas a los esqueletos y te concentras en Nito es muy pero muy fácil sobre todo si usas su propia arma contra él si hijo de puta te mentí cuando muñe tu juramento aguante Jesús y ya con Nito muerto tenemos la primer gran alma de señor y nos sacamos de encima una zona no tan buena y también acá está la armadura de fachamen cada día más fachero hijo de tu puta ahora antes de ir a y salir perdida quiero darme un gusto y visitar una de las áreas más espectaculares de toda la franquicia y hasta de los soulsborn en general así que de vuelta en blightown llegamos a este árbol gigante y agarramos este escudo que no nos sirve para una mierda pero detrás de él hay una pared ilusoria que al romperla nos abre paso a estas humanidades gemelas pero atrás de este cofre hay otra pared ilusoria y así tenemos acceso al gran hueco esto es genial y por suerte se ha conservado en los siguientes juegos de From esta idea de que la mayoría de gente solamente se encontraría con un callejón sin salida pero que si prestas atención podés encontrarte con una recompensa tan gigante como lo es un área nueva este árbol por dentro es tan divertido como romper un poste de luz con la tibia porque la cantidad de ramas redondeadas que hacen que te deslices hacia tu muerte son muchas más de las que deberían haber y encima agregarle basiliscos que te maldicen tampoco está para nada bueno pero al llegar a lo más profundo de este árbol cometer hongocidio y salir por un hueco llegamos a Ash Lake la primera vez que entré a esta área no lo podía creer que esto estuviera tan escondido y que fuera totalmente opcional me rompía la cabeza si esto fuera Dark Souls 2 o 3 sería solamente un área de paso que conecta un lugar con otro no dejaría de ser un área muy linda pero le quitaría lo misterioso y lo sorprendente a la misma pero acá esto no es así este lago es parte de los cimientos de este mundo cada árbol que se ve a la distancia son archiárboles que sostienen el mundo mismo como si cada uno de ellos fuera nígdrasil el árbol de la mitología nórdica que sostiene y conecta todo este era el mundo de ceniza que existía antes de la avenida del fuego y acá estaban los dragones eternos de los cuales queda un último ejemplar inamovible imperturbable incluso si le cortamos la cola Miyazaki ha contado en entrevistas que los dragones no son seres estrictamente vivos en Dark Souls son más bien parte de la naturaleza como un árbol que está vivo pero no se comunica sin embargo sangre igual que nosotros por eso se dice que los dragones siempre han existido en el lobre porque son una parte propia de este mundo lo que trae la pregunta ¿había realmente una necesidad por parte de los dioses para acabar con los dragones eternos? ¿era miedo? ¿o quizás era simple ambición? y hablando de ambición siendo totalmente sincero quiero sacarme de encima tres situaciones de mierda y las tres están en Isalit perdida por un lado la peor área del juego por otro el peor voz del juego y por otro las ruinas de los demonios ya desde acá se puede ver el desarrollo apurado en este nivel voy a tratar de valorar a toda esta sección por lo que es sobre todo porque lo que hizo la bruja de Isalit no fue tanto tratar de volver a encender el fuego primigenio sino crear una llama propia por pura ambición algo que se nos explica con un poco más de profundidad en Dark Souls 2 ella vio lo que el fuego había creado para Win y quiso replicarlo con terribles consecuencias no solo todos los habitantes de Isalit se volvieron demonios cuando la llama caótica se descontroló sino que sus hijos fueron de los primeros en convertirse en esos monstruos el primero de ellos está acá descarga incesante y no no voy a hacer un chiste con eso es muy fácil hacer un chiste con esto y todo el mundo siempre lo hace aparte no puedo estar haciendo chistes todo el tiempo en los videos ¿qué se piensan? ¿que suelo hago chistes de mierda constantemente como si fuera precisamente una descarga incesante? este muchacho siempre fue de naturaleza noble y más bien tonto a pesar de convertirse en un demonio seguía sufriendo por estar constantemente en llamas eso le producía un dolor inmenso algo que parecería replicarse en todos los demás demonios que vemos tanto era así que sus hermanas le dieron un anillo mágico para que sufriera lo menos posible pero torpe como el solo descarga dejó caer el anillo y lo perdió aún así él amaba a sus hermanas y justamente cuando agarramos la ropa de la tumba de una de ellas es que él se enoja y nos ataca como casi todo en este juego es una historia trágica esta ropa que hay acá en realidad la puso Cuellana la piromántica con la que hablamos más temprano esto lo hizo para poder escapar cuando su madre estaba por invocar la llama caótica salvándose así en el proceso toda su familia la dio por muerta y su hermano se quedó para siempre protegiendo un cuerpo chamuscado que ni siquiera era de ella será un demonio si pero ni siquiera le importa atacarlo solo cuidar el cuerpo de lo que él cree era su hermana generalmente la forma de matar a descarga es ir corriendo hasta la puerta de niebla y ahí dejar que salte hacia nosotros si le pegamos un par de veces en la mano que tiene agarrada se va a caer y listo GG pero quise pelearlo como peleé contra él la primera vez y... sí es una pelea bastante anticlimática solo me hizo un mismo ataque constantemente y creo que si tiene tres ataques diferentes es muchísimo decir pero aún así me pareció un final un poco más honorable que dejar que el boludo se caiga hacia su muerte sin descarga que producía todo este magma podemos visitar las ruinas de los demonios no, Dios, por favor, no ay, esta área como les contaba antes desde acá se puede ver el desarrollo apurado un montón de demonios de Tauro puestos en un lugar como si fuese un mapa custom en Shimodo un montón de demonios de Aries puestos en un pasillo como si fueran nueve empleados públicos para arreglar una baldosa rota en Buenos Aires y un jefe que es literalmente un reskin de otro reskin y que encima es débil a su propio daño elemental a nivel facha las ruinas de los demonios están buenísimas visualmente me encantan y me parecen infinitamente mejor que el charco de transpiración de Darsol 3 o el trastorno de estrés postraumático viviente que es el torreón de hierro en Darsol 2 pero claramente se queda corto en varias cosas la variedad de enemigos es mala ya que solo se agregan dos enemigos nuevos los cuales ambos son aburridísimos los demonios de piedra estos que solo tiran fuego y los gusanos estos que resulta que te pueden romper las armas y la armadura cosas que me acabo de enterar pero la puta hasta también está el jefe repetido del que les hablé recién y encima es débil a su propio daño elemental o sea que podés matar a un bicho que vive prendido fuego con literalmente más fuego videojuego antes de llegar a este jefe somos invadidos por Kirk hola Kirk bye Kirk y hay un item muy bien colocado para que veamos este bicho petrificado que en un ratito se va a convertir en el segundo boss del área este jefe es un bajón porque tiene muchos movimientos muy buenos el diseño está piola y tiene esta cosa de que si le cortas una de sus cabezas le vuelve a crecer después de un tiempo tiene un grab copado y es como todo muy berserker así que god pero al estar su arena repleta de lava se vuelve una pelea bastante pedorra porque tenés que estar siempre en una puntita de la arena y el man este hasta clipea a través del techo otra vez se siente esto del desarrollo apurado porque el potencial en el jefe estaba ahí pero lamentablemente esto es lo máximo de buen diseño que vamos a tener en todo este nivel este jefe nos da el anillo en de aranja que es el que había perdido descarga incesante este reduce el daño por lava de una manera bestial y la verdad que se nota mucho que es más un añadido de último momento para atravesar todas las partes que no pudieron diseñar bien más que algo que estuviera pensado desde un principio ahora antes de hablar con soler es importantísimo volver a donde matamos al sabio de fuego e ir por acá yo como un gel siempre veo la puerta de niebla y voy como caballo para adelante sin ver el hueco que hay a la derecha así que hagan esto antes de entrar a la pelea del sabio si quieren estar seguros acá van a ver un montón de bichos del caos que tenemos que matar si queremos tener el final bueno de la quest de soler y para eso tenemos que ¿qué? te pagué 30 humanidades querida ¿cómo que está cerrado? ah es cierto que me salí el juramento y tengo que volver a entrar ahora si matamos a todos los bichos del caos que hay acá y ¿soler? ¿ya estás acá? bueno genial así ya sé que la quest salió bien si no hubiéramos hecho esto la quest de soler iba a terminar acá en donde enfermado por la búsqueda de su propio sol sería parasitado por uno de estos bichos y tendría dicho sol entre comillas en la cabeza técnicamente habría conseguido su sueño pero de una forma bastante horrible hasta podemos argumentar que al matar a estos bichos literalmente le robamos la oportunidad de tener su propio sol pero bueno por lo menos así podemos mostrarle a soler que hay más vida fuera de esto la historia trágica con soler sinceramente me gusta más que salvarlo porque queda mejor con el theme tan oscuro y ni lista de dark souls pero soler es el único que puede salvarse junto a nosotros por así decirlo y además si no lo salvaba en esta run la comunidad iba a pedir por mi cabeza con la máscara del bicho del sol que agarramos de estos bichos volvemos al asilo de los no muertos y se lo cambiamos a snagle si hay un pájaro invisible que te pide cosas no pregunten si le damos a este bicho cuiteamos y volvemos a entrar nos va a dar el anillo de la bruja con este anillo equipado podemos volver a la hoguera de la hermana de Kuelag y por fin hablar con la dama blanca como les conté más temprano y ahí enterarnos de su deprimente destino la historia de la dama blanca al igual que casi todas las historias de dark souls es una historia de completa tragedia y tristeza no hay un final feliz ni lo habría aunque no hubiésemos matado Kuelag este mundo de desdicha es lo único que hay y que siempre habrá si no la estábamos pasando mal ya ahora se viene literalmente el peor mapa de todo el juego isalit perdida es donde más se nota lo mucho que tuvieron que apurar la salida de dark souls pura lava y repleto de culos de dragón porque esto fue así no era más fácil poner demonios de distintos tipos que se yo hay un video muy bueno hecho por king bore que detalla muy bien como iba a ser isalit originalmente iba a ser otro pantano e iba a haber más conexión con la podredumbre que con la lava en el video se puede ver una versión hecha por el mismo youtuber de como sería esta área si fuera toda pantanosa y la verdad que entre los nuevos enemigos y pantano tiene muchísimo más sentido capaz que si dejaban todo lo que estaba y mezclaban partes lava con partes veneno hubiese quedado bien pero bueno me caca subiendo por las ramas llegamos al centro de isalit al subir encontramos un nuevo enemigo los devoradores del caos que nuevamente tienen un diseño bastante copado también acá vamos a encontrar a otra hija del caos humana aparte de coelana y cuando ella nos ataque también se sumará kirk por última vez esta hija del caos no es hueca ni parece estar enloquecida tampoco pareciera que está protegiendo a su madre y sus hermanas para que nadie las toque como si ellas estuvieran cumpliendo una tarea importantísima hasta kirk se suma a ayudarla para que no hagamos esto y el mismo nos estuvo cazando desde que pusimos pie tan solo un metro por debajo de la tierra como si siempre hubiese sabido que íbamos a venir para acá a generar problemas una vez que lo derrotemos acá el cuerpo del mismo vamos a encontrarlo contra una pared en donde está la hermana de coelana kirk solía ser un dark race uno de los espectros oscuros que siguen acá así que roban humanidad a los vivos uno mucho más violento que los demás hasta que un día conoció a la dama blanca y dedicó el resto de su vida para conseguir humanidad para ayudarla según un manga kirk un día fue infectado por un veneno mortal y la dama blanca lo curó chupando el veneno de su herida infectándose a ella en el proceso básicamente sacrificándose por un extraño y ese enorme acto de bondad cambió a kirk para siempre pero como todo lo sacado de los mangas de dark soul se es menos canónico que el super saiyan 5 igualmente kirk siempre protegió a su dama y a las hermanas y familia de ella al final el si tuvo algo honorable lo suficiente como para volver de la muerte varias veces con tal de detener ¿qué pasa con esa textura que se repite tanto? acá va a estar sigmayer quien se ofrece a matar a los devoradores del caos que hay debajo para que nosotros podamos escapar ya que nosotros hemos hecho tanto por él pero acá pasó algo feo verán para progresar la quest de sigmayer es necesario matar a tres devoradores del caos y que solo quede uno para que lo mate él yo pensé que eran solo dos y entre el quilombo uno de estos bichos de mierda rompió mi arma y armadura mecánica completamente de mierda y estúpida y me mató al matarme volví corriendo esperando lo peor pero sigmayer seguía vivo por suerte pero al hablar con él terminó de sucumbir a sus heridas diciendo al progresar su quest liberaríamos a siglen su hija de un golem dorado que hay en otra área ella iría al santuario a buscarlo y no lo encontraría y luego siguiendo la búsqueda de su padre llegaría a ashley donde encontraría a su padre convertido en hueco y ella le daría fin una historia emotiva y trágica como todo en este juego pero por lo menos podemos decir que sigmayer murió con un propósito cumplido ya que si hubiéramos hecho su cuesta hasta el final él se habría vuelto hueco precisamente porque siempre lo ayudamos robándole la aventura que él tan desesperadamente quería conseguir o sea que nosotros queriendo ayudar hubiéramos sido quienes terminamos llevando a sigmayer a volverse hueco en vez de morir honorablemente como él siempre había querido y como al menos pudo hacer en este playthrough bueno a sacarme de encima al peor jefe del p***o juego luego de hacer un poco de snowboarding de piedra llegamos literalmente al peor jefe del juego si voy a decir que tener un solo jefe gimmick en el juego no me parece mal pero si es súper anticlimático no solo toda la pelea sus patrones de ataque truchísimos que se rompa el suelo truchísimamente también sino que la bruja del caos es alguien re importante para el lore y tanto su pelea como su área terminaron siendo literalmente lo peor del juego originalmente esta pelea iba a ser del suelo el rey de izalit o sea que en el lore original había un rey acá e iba a lanzar piromancias desde arriba del lecho del caos mientras este se movía de acá para allá y no se atacaba el propio Miyazaki se quejaría mucho de lo mal que quedó esta pelea en un futuro lo que más conviene acá es equiparse un arco y flecha quearse al desguardo de caídas y de los ataques y tirar flechazos hasta romper ambas ramas de los costados que dicho ya de paso son las dos hijas que están al lado de la bruja de izalit en la intro del juego y hasta tienen los mismos cetros que acá luego de romper una conviene quitear y volver a meterse al juego para aparecer en la puerta de la pelea volver a entrar hacer lo mismo con la segunda quitear de vuelta y luego ir por el camino del medio dejarse caer por esta baldosa que sobresale porque si saltas como yo te quedas muriendo y llegar al final antes de que los pilares de fuego nos alcancen todo esto que hacía la bruja acá con sus hijas era para poder mantener al caos controlado por eso todas sus hijas demoníacas y la humana que había en la puerta nos trataron de frenar la única que nos pidió hacer esto fue Kueilana pensando que ellas sufrían como demonios pero en realidad estaban contentas con su vida demoníaca y tenían el deber de controlar al caos para que no se expanda más es lastimoso que con un lore tan lindo el final sea este un bicho feo que matas de un solo golpe y en el futuro en el reino congelado de Leon Lois un rey haría lo imposible para contener el caos que nosotros desatamos sacrificándose a sí mismo para contenerlo ni a Miyazaki ni al equipo de desarrollo les gustó como quedaron esta zona y jefe y fue motivo de vergüenza para ellos luego de lanzar el juego algo que buscarían remediar con el DLC de Artorias del Abismo originalmente Dark Souls no iba a tener ningún DLC al igual que Demon's Souls pero vieron en el DLC una oportunidad de dar más de lo bueno que sí había estado en tres cuartos del juego algo que From parece haber hecho con casi todos sus juegos tanto Arzol 2 como Arzol 3 y Elden Ring han remediado muchos de sus problemas base con buenos DLCs y pareciera que eso arrancó desde la creación de Artorias del Abismo DLC que está íntimamente conectado con la próxima área que iremos a investigar ya reclamamos el alma de Nito y el alma de la bruja de Isalit ahora solo nos falta el alma de Wyn solo que Wyn no era ningún boludo y le sobraba tanto inteligencia como poder así que separó fragmentos de su alma y se los dio por un lado a Sid quien más lo ayudó en la conquista a los dragones eternos y a los cuatro reyes de Nuevo Londo cuatro reyes tan prolíficos y tan cercanos a Wyn que no solo les dio un fragmento de su alma sino la ciudad humana más cercana a los dioses sin embargo cuando la maldición de los no muertos comenzó Kaz el Asediador otra serpiente primordial al contrario a Fran sedujo a los cuatro reyes con el arte de absorber humanidad de otros humanos para ellos volviéndose así mucho más poderosos Nuevo Londo es uno de mis niveles favoritos a nivel ambientación y lore aunque a veces se siente demasiado corto eso pasa porque bueno, lo es la gimmick principal de este nivel son los fantasmas a los cuales solo podemos atacar si los atacamos con una de las armas que dropean o si usamos una maldición pasajera para poder hacerles daño el gran problema con estos forros es que pueden atacarte a través de las paredes y venir de todas las direcciones pero sacando eso siguen siendo bastante fáciles porque son super lentos la ambientación de Nuevo Londo es excelente toda una ciudad de humanos la más cercana a los dioses de hecho que se sumió en la oscuridad y tuvo que ser inundada para contener el abismo que crecía debajo de ella estos fantasmas justamente son los espíritus vengativos de todos los habitantes de Nuevo Londo que perecieron ya sea por la inundación de la ciudad o por los Dark Rains estos metaleros que parece que vienen de un show de Yimogorgir solían ser caballeros de los cuatro reyes de Nuevo Londo pero cuando Katz les enseñó el arte de absorber humanidad comenzaron a ser lo propio con todos los habitantes antítesis a los caballeros plateados pero para poder pelear con ellos tenemos que primero buscar a Yimogorgir y pedirle la llave para abrir la compuerta principal que va a desinundar si esa palabra me la inventé recién la ciudad de Nuevo Londo volviendo la parte baja accesible sin embargo Yimogorgir nos advierte que si queremos buscar a los cuatro reyes tenemos que ir a buscar a Artorias el caminante del abismo o más bien tenemos que robar su tumba para conseguir el pacto de Artorias un anillo que nos va a permitir caminar sobre el abismo sin este anillo no podemos pelear contra los cuatro reyes así que sí o sí tenemos que ir a conseguirlo pero antes de ir a buscarlo déjenme agarrar esta ascoa muy grande que nos va a permitir llevar nuestras armas a más 15 el límite para las mejoras de armas del juego y ahora sí vamos a visitar a unos amiguitos los boludos del bosque como estos están acá justamente para proteger la tumba de Artorias ya sabemos dónde está lo que necesitamos así que la pelea con Sif es icónica no porque sea un jefe difícil porque es más bien fácil pero tanto el diseño de Sif siendo un pichicho que maneja una espada con gracia como el hecho de que defienda la tumba de su amo hasta las últimas consecuencias como el hecho aún más brutal de que cuando la dejamos a menos del 10% de vida comienza a cojear y le cuesta mucho manejar la espada me revientan la fidelidad de una verdadera amistad como sólo Dark Souls puede retratar tan bien en Sif quien hasta las últimas consecuencias va a defender la tumba de su antiguo amigo para que nadie jamás vuelva a perturbar al abismo haciendo que éste se descontrole y brote fuera como lo hizo él con el anillo de Artorias en nuestra posición ya podemos terminar lo que empezamos en Nuevo Londo y volver sólo para ver que los niveles inferiores no sólo está repleto de Dark Roids y fantasmas que protegen a sus cuatro reyes sino también esta amalgama bersérquica de cuerpos humanos que entremezclados entre sí con podredumbre y agua estancada dieron vida a esta monstruosidad propia de un fan tan acérrimo de Berser como lo es el buen Hiettaka lo que verdaderamente me apena de Nuevo Londo es lo corto que termina siendo porque la verdad que toda la estética de una ciudad que estuvo inundada durante un siglo entero me fascina no llega a ser un nivel molesto como la tumba de los gigantes ni tampoco el desastre de Isalit pero sí es verdad que la magia se queda corta con un nivel tan precisamente corto pero lo que sí redime este nivel son los cuatro reyes pero la reputa los cuatro reyes es mi pelea favorita de Dark Souls por si no es una pelea mejor a nivel técnico y gameplay los mismos jefes como Manus o Artorias pero los cuatro reyes tienen una ambientación brutal primero que nada ganan puntos por ser el primer jefe que vi en mi vida que su área es un puto abismo de oscuridad total al punto de que nosotros estamos caminando en el abismo pero ellos están ahí flotando siendo parte del mismo los ataques que tiran pasan a través del suelo y giran con una elegancia caótica que queda bestial para el lore abisal sacando este ataque de perseguidor que es más roñoso que el Diego festejando que le hizo un polo a un niño sin piernas pero sus ataques explosiones y el grab que tienen que te puede sacar un montón de humanidad son muy buenos y acentuados por el diseño brutal que tienen los cuatro reyes con una oscuridad deformándolos violentamente desde el centro de su corazón que es donde aparece la marca oscura en los humanos hasta sus espadas tienen la hoja deforme y caótica es excelente originalmente antes de ellos íbamos a pelear contra un rey sobreviviente que se llamaba nos pedía que matáramos a este sirviente de los cuatro reyes para ponernos a prueba a pesar de que tanto la quest como los movimientos de Yarel estaban terminados nunca se terminó usando y lamentablemente quedó solo como un prototipo luego de derrotar a los cuatro reyes ya tenemos una parte del alma de Wyn para poner en la vasija del señor solo nos falta una el alma de su mejor amigo Sith el polaquito si nosotros luego de derrotar a Orsin y Smoke hubiésemos venido directamente acá a derrotar a los cuatro reyes aparecería Kaz quien nos permitiría unirnos al pacto de la oscuridad y nos contaría que nuestro ancestro fue quien reclamó el alma oscura los humanos y su oscuridad debían heredar la tierra y luego de la era del fuego debía venir una era de la oscuridad pero Wyn temeroso de la misma y del señor oscuro que un día salzaría entre los hombres extendió la era del fuego artificialmente con su alma creando así el primer pecado pero hasta qué punto podemos creerle a Kaz tampoco después de todo fue el que llegó a los reyes de Nuevo Londo a devorar la oscuridad de los humanos vivos desatando un infierno en vida para todos los habitantes la oscuridad no solo acechaba a los dioses sino también a los inocentes entonces ¿en quién creemos? bueno esta es la magia de Dark Souls y en particular de este el primero vos decidís qué crees mejor crees que Wyn se opuso algo natural y que solo quiso perpetrarse en el poder bien tenés la oscuridad para elegir crees que Wyn hizo lo obvio ya que la oscuridad es claramente mala como se especifica en el lore podés aliarte con los dioses acá no hay respuestas correctas o incorrectas como diría Nietzsche no hay hechos solo interpretaciones así que vamos a volver a Anor Londo para buscar el último cacho de alma en en los archivos del duque el concepto de justo no parecería existir ojo no llega a ser Dark Souls 2 o 3 con los ganqueos pero estos huecos cristalizados se te juntan muy fácil y pega más fuerte que papá borracho cuando pierde boca a la final igual la IA es tremendamente explotable con Backstar como casi todos los enemigos de este juego el único problema es que estos canalizadores verga los bufean y hacen que una flecha te atraviese el pecho más rápido que la mina que te gusta diciéndote te quiero amigo si algo que me gusta de este lugar es que parece una verdadera biblioteca mágica de hecho el buce central está inspirado en las escaleras de Harry Potter hasta las trampas son basadas en magia y de acá salen los mímicos que parecen ser una creación más de los experimentos de Sith al jalar de la palanca subimos hasta un lugar que cada vez tiene más cristales hasta nos ataca cristalín tu amigo espadachín pero antes de entrar ponte verga Sith como un put camper nos ataca desde una plataforma y aunque le tiremos proyectiles el man recupera toda la vida instantáneamente esto es porque a pesar de no tener las escamas de piedra que volvían inmortales a sus hermanos este loco encontró una manera de ser inmortal así que nos mata y nos despertamos en cana pero no perdí ninguna alma porque ponte verga y lo bueno de que te metan en cana idiotas es que se quedan dormidos al lado de la puerta me encanta que ni bien abrí la puerta ahí nomás sale esta serpentita petiza de hacer sonar una música esta música pone violentas a las pisacas que eso en las pisacas esto si no pregunten solían ser doncellas que practicaban milagros y Sith las raptaba para hacer experimentos en ellas y terminaron convirtiéndose en esto la verdad que las pisacas no son para nada intimidantes pese a su introducción por acá encontramos una llave extra y bajamos a eliminar a las demás pisacas aquí va a haber dos que no nos atacan y están ahí asustadas y llorando al eliminarlas ellas dejan caer luz solar relajante y luz solar dadivosa dos milagros de Winevere lo que parece indicar que o estas eran doncellas o directamente eran hijas de Winevere aunque no podemos saberlo sin ser cierta pero si estaban claramente por haber sido convertidas en estos monstruos en esta celda la más importante está Logan quien fue capturado hurgando entre los libros de Sith en busca de más conocimiento ninguna de nuestras llaves funciona para abrir esa celda así que primero vamos a subir a apagar ese escándalo con razón se volvió loco si se escuchaba esta música de mierda acá hay tres serpentitas que están cuidando la llave central de este calabozo la cual lamentablemente no sirve para liberar a Logan pero si podemos escapar al resto del gran archivo pero ahora que no recuerdo si había un calabozo cerrado que deberíamos poder abrir con una de todas estas llaves así que volvamos ¿qué es un enemigo? no creo que es una doncella reía reía ¿sos vos? completamente hueca hueca de hecho tan hueca que ni siquiera podés usar milagros y atacás con los puños perdón reía me siento responsable de alguna forma quizás si no hubiese aprendido todos tus milagros no hubiese sido en busca de más para enseñarme al subir las escaleras con la llave se abre el paso al resto del archivo esta sección es un gran puzzle con las escaleras para poder encontrar este paso y bajar por esta escalera para finalmente activar este atajo detrás del mismo hay unos cuantos cofres y dentro de uno hay una última llave y con ella podemos rescatar a Logan para que vuelva a sus cosas de mago como leer y jugar calabozos y dragones supongo con Logan libre tenemos que comprar nuevamente todas sus magias para progresar su quest lo cual me recuerda a mi y Griggs no dijo que quería seguir a Logan pero no está acá para llegar acá debería pasar por la fortaleza de Zen así que a ver qué hay ahí de vuelta en los archivos vamos a comprar toda la magia de Logan y él nos va a contar que la debilidad de Sid es el cristal primordial que tiene en su cueva de cristal para bajar por las escaleras nos encontramos con el patio que da a dicha cueva en este patio va a haber un golem dorado el cual al matarlo va a dejar caer a Siglin la hija de Sigmeyer que vino a buscar a su padre para que no se metiera en problemas sí al final del jardín llegamos a la cueva de cristal un lugar cuya gimmick principal son los puentes invisibles eso sí ojo con los bordes redondeados era un principio súper intimidante pero la realidad es que los puentes invisibles son mucho más anchos de lo que parecen y los brillitos estos que caen ayudan a mostrar qué parte puedes pisar y qué partes no al cruzar el puente final nos encontramos con estas almejas o conchas de mar que lo mejor que podemos hacer es matarlas porque si no se van a meter en la arena de Sid y jodernos cuando peleemos contra él tras ellas estará el cristal brillando y al acercarnos va a venir Sid todo emputecido a frenarnos al romper el cristal Sid por fin es vulnerable sin embargo yo voy a venir acá a la punta de su tentáculo final que es su cola para cortarlo y así tener un arma clásica de From Software el espadón de luz de luna una tradición de From Software que viene desde el primer Kingsfield que por qué Sid tiene tentáculos muy fácil Japón Sid es gigantesco y es claro pariente de los dragones eternos pero lamentablemente su pelea es bastante mala solo tiene un aliento de cristal que puede darte maldición y matarte de una pero solo tiene ese ataque y después pega con los tentáculos para todos lados es una lástima que sea un jefe tan malo ya que su área es de lo mejorcito del late game y su diseño está buenísimo con su alma volvemos para hablar con Logan Ok Logan solo venía a decirte que te quiero mucho la c*** de tu hermana Ok Logan se acaba de convertir en Ocidoborn aparentemente mejor vuelvo más tarde 5 minutos después ¿Dónde está? a ver si quiso venir para acá Logan no vos también no 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 te volviste hueco solo enloqueciste por completo igual que Sid pero ¿por qué? todos los que conocemos oscumbieron a la locura o se volvieron completamente huecos ¿acaso no hay esperanza alguna? ¿no hay forma de terminar con tanto sufrimiento? ¿qué está viendo? ¿y esto? un pendiente ya me acuerdo donde habían otros golems de cristal quizás ahí encuentro respuestas no ese golem dorado tiene a alguien ay por dios si otro ser humano que no está ni hueco ni se volvió loco no sabes cuánto necesito de contacto humano en este momento ¿anochecer? ¿te llamás anochecer? no no todo bien yo me llamo Miquea pero es como llamarte mañana o mediodía o tarde noche tipo 7 y media 8 Dusk nos dice que viene del pasado y viene de enseñarnos magias de la antigua tierra de Urasi con ella en libertad vamos a matar al golem este de vuelta si es que no nos dio el pendiente antes y con ese pendiente en el inventario vamos a volver otra vez para acá y esto sin ofender al equipo de Franz Sauer pero poner un hoyo negro me parece algo de muy mal llegamos al DLC él mismo nos da la bienvenida con una pelea de jefe que es una mantícora barra grifo barra combinación de animales bizarra que es bastante agresiva este es de los últimos enemigos a los que si les cortas la cola te da un arma así que a aprovechar es un jefe que está bueno y muestra como el equipo de desarrollo estaba ya jugando con la idea de enemigos mucho más agresivos esto es así porque mientras se desarrollaba este DLC comenzaban los preparativos de otra obra maestra de Miyazaki pero esa es historia para otro video tras este otosan estará Elizabeth un ancestro de los hongos del jardín tenebroso que nos dice que anochecer o martes a la tarde noche tipo 7 fue atrapada por el humano primigenio y nos pide que la rescatemos otra vez al avanzar vamos a notar que estamos en el jardín tenebroso solo que en el pasado hay luz ahora así que es el jardín valeroso supongo que es lo contrario tenebroso bueno no importa acá vemos a estos árboles personas podadores que en un futuro se convertirían en las plantas de yerba mate que nos molestarían en dicho jardín ok voy a hacer de cuenta como que eso no pasó al avanzar vemos una parte del bosque que no llegamos a ver antes donde huecos gigantescos que emanan en oscuridad pueden significar nuestra muerte si no tenemos cuidado por donde pisamos acá de lejos donde en el futuro está la tumba de Artorias ahora hay un gran coliseo y el resto de la ciudad de Ulasil acá nomás está Chester que nos cuenta un toque de lo que pasó a él también lo agarra un brazo y lo arrastró al pasado igual que a nosotros así que probablemente él tenga la otra mitad del pendiente roto Chester es un pequeño no da Bloodborne algo que From suele hacer en sus juegos poniendo pequeños guiños a lo que sea que está en desarrollo en paralelo de hecho en Bloodborne hay un loco que parece sacado directamente de Ashina porque justo estaban arrancando los prototipos de Sekiro muchos dicen que esto confirma que Yardam sucede en el futuro del universo de Dark Souls pero esto es menos canon aunque tú vives volviendo con vos al entrar al coliseo está Artorias es una leyenda no solo en el propio juego sino en la comunidad el hype sobre Artorias se fue gestando básicamente desde el día 1 de la salida del juego con tantos ítems y NPCs hablando de la leyenda del caminante del abismo hoy está acá completamente enloquecido por la oscuridad en un claro homenaje a Guts de Berserk la historia detrás de él es que él combatía a la oscuridad y a los Dark Raids que salían de la misma pero para poder hacer eso tuvo que hacer un pacto primero con la oscuridad para poder atravesarla y ahí eliminar a los Dark Raids y demás de hecho me recuerda mucho lo que haría Marika con los cornamentados en Elden Ring de esta forma él consiguió aquel anillo que encontramos en su tumba el problema es que en el proceso su espadón quedó maldito lo que poco a poco comenzaría a joder por dentro al caballero mientras esto sucedía Kathy impulsó a los habitantes de Ulas y le a exhumar los restos del humano primigenio pero al hacerlo la oscuridad atrapada en este lugar hace tanto tiempo explotó convirtiendo todos los habitantes en criaturas malditas y expandiendo la oscuridad muy rápidamente hacia todo el reino el humano primigenio así raptó a Dusk lo que alertó a los dioses y Artorias junto a su fiel pichillo Sif fueron para rescatarla y contener al abismo lamentablemente las fuerzas del abismo fueron mucho más fuertes que ellos Artorias terminó sucumbiendo por completo a la oscuridad aunque todavía queda un poco de él dentro ya que aunque esté corrompido sigue luchando contra estas criaturas la pelea contra Artorias es la mejor pelea que hemos tenido en el juego hasta ahora no solo es rápido en sus movimientos sino que también es justo y todos sus movimientos pueden leerse bien es una vista previa a las grandes peleas que tendríamos más adelante en la saga con personajes como Gael el rey sin nombre o los propios vigilantes del abismo hasta Gael arranca su pelea exactamente de la misma forma que Artorias revoleándonos a un pibe aún así no llega a ser una pelea tan difícil he tenido más problemas con la manticora la verdad que con Artorias eso sí no lo dejes mufiarse porque te hace torta originalmente Artorias tenía este diálogo mantente alejado pronto seré consumido por ellos por oscuridad en el abismo en el que sigue expandiéndose segurar tu especie es más que una oscuridad pero lo quitaron al final y no Artorias no era latinoamericano ese diálogo está cortado originalmente pero la gente de Unite 101 y Primera Llamada restauraron estos audios y los doblaron al español en el excelente mod de Dark Souls Remaster de Spanish Mod que se los recomiendo muchísimo así le ponemos fin a la leyenda del gran Artorias pero si él no frenó el abismo ¿quién lo hizo? Miss Atelier al recargar el juego aparecerá Kiran una de los cuatro caballeros de Wink que nos pide el alma de Artorias para poder pagarle respetos a su viejo amigo que ahora ya se aquí a cambio de eso nos da sus armas las tracers dorada y oscura respectivamente la tracer dorada está muy buena y tiene un moveset muy copado y aplica un montón de sangrado la oscura también podemos quedarnos con el arma de Artorias para cambiarla por su espadón si queremos pero a mí particularmente la tracer dorada me encanta no solo es fachera sino que mete una cantidad obscena de sangrado al avanzar nos encontramos con los enemigos principales de esta área los locos estos si deben tener un nombre mejor pero bueno no son la gran cosa pero si te pueden abrumar con números además de que hay unas sacerdotisas que tiran magia oscura y sacan bastante vida en este DLC también se introducen las maldiciones algo que no estaba en el juego base y que en Dark Souls 2 rompe todo el juego la estrella de Dark Souls 1 son las piromancias igualmente pero los maleficios también están muy buenos a revisar por acá y por allá habrá un mensaje de desarrollador frente a una pared que le dice ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? la última vez que jugué todo el mundo me decía que tenía que usar la magia específica de luz que le compraste a Elizabeth pero nada con la linterna calaverita es suficiente acá adentro hay un colgante de plata este colgante se lo dieron a Artorias cuando conquistó a los Dark Rays de Nuevo Londo y desvía la oscuridad del abismo acá nomás nos invade a modo de traición el hijo de puta de Chester que tiene una ballesta rápida y aparte tira sweep keeps como si fuera yo jugando el Mortal Kombat 2 encima si lo matás y después vas a hablar con él te dice el resto de ULASIL es bastante derecho si hay algo que criticar de este DLC es lo derecho que es más que un par de atajos todo el resto es súper lineal con una clara progresión desde el principio hasta el fin y solo te desvías para un jefe opcional en la parte de abajo nos encontramos con el primero o como mínimo uno de los primeros no muertos este DLC sucede durante la primera era del fuego cuando la luz comenzaba de a poco a apagarse y también empezaban los primeros avistamientos de la maldición de los no muertos este man no se moría más así que se ve que lo llenaron de Durlock lo encadenaron lo cementaron en una puta columna y el tipo seguía como si nada hasta si lo matás deja caer su antigua armadura gran detalle de hecho detrás de él hay un elevador que nos lleva a una pequeña prisión donde se ve que encerraban a los primeros no muertos todo esto está lleno de cuma bisal y hay un enorme hueco en la parte de atrás este es el hueco por el que escapó Artorias hacia la superficie y por eso es que todo el camino desde acá hasta su arena está manchado de viscosa materia bisal pochino degenerado de este DLC este loco que viene después sería el Palpatine para el Darth Artorias pero antes voy a ver a mi personaje favorito de este DLC y creo que de todo el juego Goff es un tipazo otro de los cuatro caballeros de Wyn ellos serán Artorias Kiran Orsin y Goff pero como dice él mismo no tiene mucho que hacer sin los dragones eternos el único dragón que sigue estando es Calamit un dragón abisal que parece haber sido liberado de la profundidad del abismo si llegamos a la arena de Calamit este nos va a pegar una c***a bárbara hay una manera de matarlo sin que baje del aire pero no man ni en pedo te hago eso así que si volvemos con Goff él nos va a dar una ayudita con Calamit en el piso ahora podemos pelear uno versus uno con él esta es la mejor pelea de dragón del juego y una diferencia abismal contra el último dragón que peleamos Calamit tiene un montón de ataques y si se le puede cortar la cola pero es el que más me ha costado de todos los demás enemigos con esta gimmick porque solo tiene un ataque que da el suficiente tiempo como para cortársela el único gran ataque que tiene es este que si te lo hace te pone un debuff que hace que recibas el 50% más de daño de todos los ataques pero aprendiéndose bien los patrones se lo puede derrotar al matarlo deja caer el anillo de calamidad ¿qué hace este anillo? bueno hace que recibas 50% más de daño ¿por qué carajo querrías recibir 50% más de daño? porque mías aquí por eso aún así si usas el anillo te deja este ojo brillante encima de tu cabeza así que si invadís a alguien en pvp con esto puesto seguramente se hagan caca en las patas porque se vea que jugas muy bien o que sos muy una de dos esto lamentablemente lo quitaron en Dark Souls 3 o sea sigue estando el anillo pero le quitaron el efecto visual del ojo ¿para qué carajo quiero recibir 50% más de daño si ni siquiera puedo presumirlo? al volver a hablar con Goff él nos felicita y nos regala su arco y nos dice que Manus el padre del abismo es de quien sale toda la oscuridad pero que aunque lo derrotemos un día la llama va a apagarse y solo quedará oscuridad y que no hay nada que podamos hacer contra eso Goff es un tipo muy sabio quizás el más sabio de todos los NPCs que hemos cruzado a pesar de que los gigantes siempre fueron tratados como idiotas por los dioses y los humanos él sigue siendo respetuoso y honorable ya ven por qué me cae tan bien lo único es que él no está ciego como cree lo que hicieron unos humanos p***tudos fue llenar su yelmo de resina de pino y por eso él cree que se quedó ciego gente de mierda en mi gobierno laburarían de sol a sol sin vacaciones ni obra social al volver en busca de este tipo llamado Manuel vamos a encontrarnos con una imagen zarpada toda la humanidad que venimos consumiendo que nos devuelve las facultades mentales la fortaleza y la habilidad de pedir ayuda a otros mundos está acá creciendo y expandiéndose como pequeños espíritus a un costado podemos ver a Albina y una plataforma si vamos hacia ella vamos a caer sobre un montón de humo y Albina va a teletransportarse más lejos si la seguimos hasta el final vamos a encontrar una pared ilusoria y al cruzarla vamos a ver muchas humanidades jodiendo a una joven y pequeñita Sif que está protegida por un círculo mágico al matar a todos liberamos a Sif y esta nos deja el escudo de Artorias el cual utilizó para protegerla antes de corromperse por completo por la oscuridad el detalle increíble de todo esto es que si nosotros rescatamos primero a Sif acá y luego vamos a su pelea de jefe luna como llorando ya que por más que esté agradecida con nosotros por haberle salvado la vida tiene que proteger el anillo de Artorias para que jamás nadie vuelva a molestar a la oscuridad y esta no se descontrole otra vez al avanzar por la cueva que es bastante corta lamentablemente algo típico de los DLCs de From llegamos hasta el lugar de descanso de Manus al cruzar una puerta de niebla la mano viscosa y degenerada del humano primigenio nos agarra y nos lleva hasta él Manus visualmente es excelente él era aquel furtivo pigmeo original que escapó de la ciudad anillada en su momento y se radicó acá en Ulasil para estudiar hechicerías en un momento murió ya que el aro de fuego que Wynn le puso a los humanos para controlar su oscuridad permitía que ellos fallecieran normalmente por eso es que cuando el fuego se apaga la oscuridad puede salir fuera de ese aro de fuego infectando así el alma blanca y convirtiéndola en un alma más oscura por eso cuando el agente de Ulasil fue seducida por Kaz para que desentierran a Manus este terminó despertando completamente deformado y convertido en esta terrible bestia ya que toda esa oscuridad enloquecía dentro de él lo convirtió en esto muchos creen que el furtivo pigmeo es un pigmeo X que aparece en la ciudad anillada pero esto para mi es un error muy de novato Manus venía a ser el gran señor que faltaba ya que en el juego base peleamos contra la bruja Nito y Wynn que son las almas de la vida la muerte y la luz respectivamente pero faltaba a pelear contra el que poseía la cuarta alma de la intro el alma oscura esta era la idea para cerrar Dark Souls ya que Miyazaki ha dicho muchísimas veces que no le gustan las secuelas y por eso precisamente es que Dark Souls 2 tuvo otros directores la decisión de un nuevo Dark Souls fue cosa de Bandai Namco ya que ellos son los dueños de la IP por eso es que todavía no tenemos Bloodborne en PC Bloodborne Remaster o Bloodborne 2 porque los dueños de esa IP son Sony y ya sabemos que a Sony le gustan más los juegos de mujeres fuertes solteras abogadas feministas que verdaderas obras maestras la cuestión es que la historia del mundo estaba cerrada en el primer Dark Souls por eso Dark Souls 2 se desvía hacia algo más humano y filosófico y por eso también Dark Souls 3 depende tantísimo del primer juego ya que es una historia básicamente reciclada y por eso es que está esta confusión con el origen del frutivo pigmeo la pelea con Manus es excelente es por lejos el boss más agresivo del juego mucho más que Artor y Azawin es un excelente jefe aunque en su segunda fase los maleficios hacen un daño absurdo pero para eso justamente está el colgante de plata que encontramos este al usarlo bien es excelente contra las magias oscuras que nos echa Manus además en esta pelea podemos invocar a Sif para que se venga y hasta cuando ganamos el pichicho se queda ahí sentadito mi vida que lindura al ganarle por fin liberamos a Martes al mediodía pero ella está muy conmocionada al volver con Elizabeth ella nos agradece por haber rescatado Jueves a la noche pero nos dice que nunca va a contar lo que pasó porque según ella es lo mejor de toque querida total el p*** que arriesgó su vida para salvar a una desconocida no tiene nada de valor moral ¿no? pedazo de champiñón podrido al volver al presente Dask nos cuenta que cuando estaba atrapada por Manus ella sentía varios sentimientos como nostalgia y ganas de recuperar algo de mucho valor sentimental ese algo era precisamente el pendiente roto que tenemos nosotros pero si eso fuera verdad entonces tal vez no sea una esposa después de todo ahora ya tenemos todo lo que necesitamos para el final al volver al santuario y depositar las almas en la vasija la puerta hacia el horno de la primera llama se abre esta es una de las vistas más espectaculares del juego tanto por los espíritus de los caballeros que siguen en este limbo como por el propio horno de la primera llama ensombrecido y repleto de ceniza sosteniendo la última pequeñísima luz de este mundo hemos llegado al final luego de ver a todos los que queríamos perecer un destino terrible luego de poner fin a incontable cantidad de guerreros algunos los cuales eran una amenaza otros que ni siquiera sabían lo que hacían e incluso a otros los cuales solo protegían lo que amaban y aquí están en el fin del mundo dos luces una luz que representa lo viejo la antigüedad un pasado ya marchito y otra que representa la esperanza la amistad y el futuro Soler sobrevivió gracias a todo lo que hicimos al menos él fue el único que pudimos rescatar y con él compartiremos este último duelo frente a Gwyn señor de la ceniza el ser que se topó con el alma de la luz la cual iluminó y dio vida al mundo entero quizás Gwyn no sea un dios en el sentido literal pero si lo fue para los habitantes de este mundo sobre todo para los humanos Gwyn usó a los humanos probablemente después de todo ellos colaboraron en su batalla contra los dragones antiguos pero los humanos recibieron un regalo por parte de él poder morir tener un propósito en esta existencia tan amarga y tener un tiempo para cumplirlo es curioso que para ser libres de las cadenas de la locura y el terror de la inmortalidad lo que liberó a los humanos fueron otras cadenas las de la muerte y el tiempo por esto es que todos le temen a la oscuridad todos nos han dicho incontables veces que deseaban nuestra salud y que jamás nos volviésemos huecos porque todos saben el terrible destino de volverse huecos Gwyn llegó al punto de entregarse a la llama y aunque esto puede ser percibido como un acto egoísta quizás sea todo lo contrario quizás hasta se sacrificó por los humanos tantos no muertos ansiosos por terminar con la maldición y poder morir del todo podrían finalmente descansar ¿qué es lo que hay que hacer? la oscuridad vendrá de todos modos no es inútil volver a cumplir el pecado de Gwyn y extender artificialmente la llama nuevamente Kaz lo dijo Gwyn temió la oscuridad y se lanzó al fuego para perpetrar su reinado aunque de ahora que lo pienso si se sacrificó entonces ya no tiene reinado todo caso sería de sus hijos pero uno ya había sido expulsado y la otra escapó del reino la única deidad que quedó fue Gwyndolin y Confrant crearon la fábula del no muerto elegido para continuar el ciclo todo caso ellos serían los villanos aunque de eso sinceramente no importa la oscuridad vendrá tarde o temprano y aunque enlacemos la llama en un punto la oscuridad va a volver pero ¿quiénes somos nosotros para tomar esa decisión? ya vimos lo que la oscuridad hizo en Ulasil y en Nuevo Londo lo vemos en los propios humanos con los que interactuamos los huecos que asesinan sin pensar y hasta los vivos con sus intenciones oscuras de hecho lo vemos en nosotros mismos en nuestra falsa humildad y falso altruismo solo por querer tener una aventura casi llevamos a soler a la locura hicimos que Laurentius se vuelva hueco buscando una mujer que para él era invisible le robamos la razón de vivir al caballero y caído le robamos la aventura de su vida a Sigmeyer obligamos a Siglin a matar a su propio padre hicimos que Griggs buscando a Logan se volviera hueco por no poder superar la fortaleza hicimos que Rey afuera aprisionada por los esbirros de Sid y terminara volviéndose hueca sin siquiera recordar cómo hacer los milagros a los que dedicó su vida entera llevamos a Logan a la locura por dejarlo estudiar los libros de Sid matamos a la familia de Quailana por creer que sufrían como demonios cuando en realidad seguían ayudando a contener el caos hasta Oscar se sacrificó para que nosotros pudiéramos escapar sin siquiera conocernos y nosotros volvimos y lo matamos matamos dragones plantas animales desde una híbrida tranquila encerrada en una pintura hasta varios no muertos que solo protegían la tumba de un héroe que admiraban no somos mejores que Petrus Paches Kirko Lotrek de hecho somos hasta peores al menos ellos si admitían su maldad al menos si admitían lo que hacían ya sea por egoísmo o por sus propios intereses nosotros estamos llenos de oscuridad igual que nuestra alma eso es lo brutal de ser un ser humano nos convencemos de que estamos ayudando de que hacemos algo por los demás de que somos altruistas caritativos buenos mientras que solo lo hacemos por puro ego quienes somos nosotros para juzgar a Wynn por temer la oscuridad de los humanos tenía razón y aún temiendo a la misma les concedió a los humanos lo que siempre habían querido no solo un propósito por el cual vivir sino también la muerte para no tener que sufrir de una vida eterna sin sentido ni propósito no puedo dejar que todas las personas que me ayudaron y estuvieron ahí para mí vivan esa eternidad nefasta merecen morir en paz merecen algo mejor y sus hijos merecen un futuro nuevo con vida amor familia y sentido la oscuridad será nuestra naturaleza sí pero siempre podemos buscar ser mejores hacer lo correcto permitirle a los demás aprender por su cuenta enseñar a pescar en vez de dar el pescado empujar a otros a superarse a sí mismo dar palabras de aliento a los que están por darse por vencidos y rescatar a nuestros amigos más queridos puedo ver belleza en este mundo por mucho daño que le haya causado podemos redimirnos al final podemos hacer que otros tengan la vida que siempre quisimos para nosotros porque si nos la damos a nosotros mismos sin poder compartirla con los demás ¿qué sentido tiene? aunque haya solo ceniza al final hoy podemos elegir hacer el bien hoy podemos hacer lo correcto para nosotros que no 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 Gracias por ver el video.